Ok, atento. Ok, G, está con el texto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Ese se escucha, Kenji? Genial. Genial, Carlita. Bueno. Señor Freddy, ¿me escuchas? Bien. Adelante, Kenji. Yo me comunico con el señor Freddy. Ya, genial. Carlita, ¿me puedes dar permiso, por favor, para compartir? Dale, dame un minuto. Genial. Bueno, muchachos, voy a ir presentando. En esta oportunidad voy a exponer un tema bastante interesante. Bastante corto, interesante, y a la vez también bastante pedido por las empresas a nivel de requerimiento cuanto a lo que es de sus aplicaciones, ¿no? ¿Qué cosa es? El tema de Deep Link. ¿Te quedas tan Deep Link? Bueno, muchas veces en el área comercial... ¿Freddy? Sí, ya, bueno. Entonces, muchas veces, muchachos, el área comercial siempre pide cosas como, por ejemplo, a ver, necesito que desde un banner de Facebook me aperture la aplicación en una vista determinada. Necesito también de que, por ejemplo, en algún momento dado yo pueda enviar una URL y que la aplicación... mediante Push Notification y la aplicación me lo abra. Necesito que mandar el ID de un producto mediante Push Notification y que la aplicación me muestre el detalle del producto. Necesito mandar una operación mediante Push Notification y que necesito que la aplicación me aperture ese flujo. Lo puedes hacer mediante Push Notification, lo podrías hacer mediante lo que es... No, no, sí, estoy explicando nada más. Sí, sí, todavía no... todavía no proyecto. Ah, ya me dio el progreso por el proyecto. Inyectiva tu micro, por favor. Se te escucha. Ah, me silencié. Ya. Listo. ¿Ya estamos? Sí, ya. Sí, ahora sí. Genial. Entonces, bueno, básicamente el tema de lo que es este requerimiento como les mencionaba es un requerimiento bastante común, bastante común en las empresas porque nos piden a veces requerimientos como que necesito que se aperture un link desde Push Notification o desde básicamente una URL que ellos mandan o a veces mandan banners proporcionales a sus clientes y le dicen toca acá y te debe abrir la aplicación. Es un requerimiento bastante común en general, ¿ok? Entonces, mira, yo aquí he preparado una pequeña demo. Pequeña. Es una pequeña demo. Te la voy a mostrar. Vamos a ver de qué trata esta demo. Es una aplicación bastante sencilla en realidad que tiene algunas cosas de ingeniería. Son interesantes. Algunos patrones de diseño de software que tendría que, en este caso, mostrarte. ¿Ok? Mira, va así. Bien, es una aplicación que lo que hace es mostrar películas, una cartelera de películas. Estoy consumiendo el API de The Movie, de DMDB, ¿ok? Y también lo que hace es, por ejemplo, muestra el detalle y guarda en favoritos la película. ¿Ves? Mira, ahí está. Ponte The Kingsman, ahí está. Retrocedo, ahí está. Me permite lo que es el modo oscuro, me permite el modo oscuro, ahí está con su detalle y todo lo demás. ¿Ok? Bien, entonces, me permite incluso filtrar, ahí está, me permite filtrar, por ejemplo, ahí está, Iceman, ahí está, mira, listo. ¿Te das cuenta? Está bastante cool en realidad, o sea, tiene cosas muy, muy interesantes, te permite un pull to refresh y todo eso. ¿Ok? Entonces, el requerimiento es el siguiente, necesito que me, mediante lo que es Push Notification o necesito que, mediante lo que es un link que yo le vaya a mandar a mis clientes, se me apertura la aplicación y no solamente eso, sino también puede hacer, yo puedo realizar dos posibles operaciones. Una de ellas, en este caso, sería la apertura de un link, quiere decir de que le mando un link a la aplicación y la aplicación me tiene que mostrar ese link, me tiene que aperturar el link. Y obviamente, Push Notification o mediante lo que es el hipervínculo. Otra, de que yo necesito de que la aplicación también me pueda aperturar el detalle de una de estas películas, sin importar dónde yo me encuentre. Bien, entonces, mira, para esto, para esto, mira, te voy a mostrar la funcionalidad, o sea, cómo, cómo funciona esto, mira, por ejemplo, voy a irme acá, mira, estoy acá en la era de hielo, ok, mira, estoy acá en la era de hielo, acá tengo una aplicación, esto, otra, incluso tú puedes exponerte como aplicación, para que otra aplicación pueda aperturarte en una vista, mismo lo que hace WhatsApp, por ejemplo, te da una URL, tú mediante una URL de aplicación te puede aperturar un chat, cierto, puedes hacer múltiples cosas, por ejemplo, mira, me lleva al detalle de la película, por ejemplo, mira, estoy acá, ponte, no sé, pues, estoy acá, estoy en, vamos a ver, regreso acá, me voy acá, esta versión no era, perdón, me equivoqué, esta de acá es, perdón, me equivoqué, por ejemplo, vamos a abrir el detalle de una película, acá, mira, vamos a irnos acá, y vamos a aperturar el detalle, por ejemplo, mediante lo que es una URL, me dice para abrirlo, y ahí está, mira, me abrió Batman, ahora, por ejemplo, yo puedo estar viendo Spider-Man, por ejemplo, ya, y trato de aperturarlo nuevamente, y me apertura Batman, y cuando regreso, regreso a lo que es el Home, escuérdate que yo lo había dejado en el detalle de Spider-Man, ok, bien, entonces, ¿cómo se hace este tipo de cosas? Bueno, primero que nada, vamos a definirle, ya, acá en la sección de lo que es el info, feliz, el info de la aplicación, un URL type, ¿estamos? Este URL type, va a ser el nombre, o el dominio, con el cual tú quieres que se identifique, ya, tu proyecto, o tu aplicación, ¿estamos? Tienes que tener cuidado, porque puede ser de que, pueda ya existir ese nombre, y si el usuario tiene dos aplicaciones, con el mismo URL type, o en este caso, el mismo skin instalado, pueden haber conflictos, entonces, una técnica bastante buena, es que tú utilices, en muchos de los casos, lo que es, por ejemplo, el bundle identifier, ¿ya? Por ejemplo, de lo que es la aplicación, en este caso, yo no lo estoy poniendo, pero, una buena técnica sería esa, utilizar el bundle identifier, como parte de esquema, por ejemplo, con puntos, no sé, Cinema Pro, punto, cartelera, ¿ya? Por ejemplo, como dominio, como dominio, ya, para que no se repita. Entonces, si una vez que tú ya definiste esto, ¿ya? Ya estamos, por así decirlo, a un paso, bastante certero, de llegar a, la solución completa, ¿ok? Porque ahora, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, por ejemplo, yo tengo ahora, dos puntos, de recolección, o dos puntos, de, de convergencia, un punto de convergencia, sería mediante lo que es, si me llega un push notification, y otro punto de convergencia, sería si me, si me intentan abrir por URL, como en el caso que está acá, por ejemplo, yo acá acabo de entrar, a lo que es la aplicación de Safari, ¿ya? Y por ejemplo, yo acabo de pegar esta URL, mira, justamente aquí está, mira, esta es la URL, mira, Cinema Pro, ya, le digo que, Adam Block es una apertura, y le digo acá, le envío un tipo, un tipo de apertura, tipo uno, y le voy a decir ahora, que aperture este, este value que está acá, entonces, con este tipo uno, yo voy a identificar internamente, de qué se trata, qué operación, la que trató de hacer, y acá yo le voy a aperturar, directamente, el valor que necesito mostrar, para la película, entonces, ¿cómo va esto? Mira, lo primero que voy a hacer, es acá en el SIN Delegate, voy a capturar, justamente, el momento, en el cual tratan de aperturarme, por URL, quiere decir, de que de una vez, que tú has agregado, tú has agregado, lo que es un URL Type, este esquema, este esquema como tal, ¿ya? Cada vez, que hagan, que una aplicación, haga uso, o llame a este esquema, a tu esquema, la aplicación, obligatoriamente, va a pasar por este método, por este método, en el SIN Delegate, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo acá? Bueno, acá básicamente, estoy cogiendo, la URL, la URL que me viene, eso es lo que estoy haciendo, y estoy básicamente, obteniendo los componentes, de la URL, los valores, de la URL, mira, aquí están los valores, de la URL, ah, entonces, mira, es más, le voy a poner, un breakpoint, ahí, para que veas, vamos a, compilarlo nuevamente, y vamos a hacer, la apertura, de esta URL, mira, open, y le puse un breakpoint, ahí está, mira, yo acá, voy a poner, lo que es, los parámetros, mira, y ahí están, los parámetros, acabo de enviar, el valor, y el tipo, con eso, de ahí, yo ya puedo hacer, múltiples cosas, ya tengo la recepción, ya tengo la lectura, de los parámetros, que necesito, ahora, yo, yo acá tengo, un objeto llamado, Notification Manager, este Notification Manager, que es, que es lo que estoy creando, es una, es una estructura, muy bonita, que tiene funciones, muy interesantes, mira, lo que hace, es lo siguiente, primero que nada, yo estoy definiendo, acá un enum, de tipo de notificación, cero, quiere decir, que no hace nada, únicamente, lo que hará, es aperturar, la aplicación, ya, en el caso CA1, estoy manejándolo, como si fuera un tipo, del internal view, en el caso CA2, del tipo link, entonces, acá estoy haciendo, algo muy simple, creo un stroke, aquí está, Notification Manager, ya, y le digo, que en su construcción, en su construcción, reciba lo que es, un diccionario, de entidades, y lo que estoy haciendo, acá es simplemente, convertirlo, ok, convertirlo, y decirle, inmediatamente, que haga, un execute notification, ahora, que cosa es lo que logro, hacer esto, acá, básicamente le digo, ok, haciendo el tipo, haciendo el tipo de ratificación, y ya está, que cosa es lo que voy a lograr, con esto, que cosa es lo que voy a lograr, con esto, bueno, mira, básicamente, lo que quiero, es que en este punto, ojo, ojo, en este punto de acá, en este punto de acá, voy a diferenciar, si es un link, entonces, ejecutaría una función, de apertura de link, ok, si es, un internal view, ejecutaría una función, ya, de, esto, de apertura de internal view, entonces, que cosa es lo que hace, por ejemplo, mi función de open link, mi función de open link, recibe, la url, ya, el link como tal, y valida, la veracidad, la estructura, la veracidad, de lo que es la estructura de link, si es que es una estructura correcta, si es que lo puede abrir, y lo abre, ok, eso es lo que hace, simple, ahora, si en este caso, es un internal view, ya, lo que voy a hacer, es recibo el ID del movie, por ejemplo, ¿no? Lo convierto entero, que es tal como lo necesito, y básicamente, llamo a un builder, de movie detail, y controller, lo que hago, ahora, es lo siguiente, yo mando una notificación, o un intento, necesito decirle, a alguien mucho más grande, que yo, decirle, oye, necesito hacer un push, en la navegación, o sea, en todo el árbol de navegación, necesito hacer un push, un push, ¿de qué? Un push de este controlador, ya, necesito mostrar este controlador, muy bien, y ¿quién tiene eso? Eso, lo va a tener, por ejemplo, una clase, yo tengo más grande, que se llama, que se llama navigation controller, es un custom navigation controller, él, este navigation controller, es el navigation de toda la aplicación, él, es el que se va a encargar, de decir, tú vas para acá, tú vas para allá, tú, tú regresas, tú avanzas, tú retrocedes, tú rediriges, él se encarga de hacer todo eso, él es el orquestador, él es el manager de todo eso, le ha delegado esa responsabilidad, ¿ok? Entonces, acá simplemente le estoy diciendo que se construya, ¿ya? Con lo que es un Tadbar, ¿ya? Se lo mando acá directamente, y ahora, yo lo que estoy diciendo es crear un mediador, un mediador, un mediador llamado push to control, ¿ok? Ese es mi nombre de notificación para mi mediador, y acá le estoy diciendo, oye, agrégate como observador de esto, de este evento, agrégate como observador de este evento, y ejecuta este evento, push to controller, que es justamente él, entonces, yo acá, voy a recibir como objeto, el view controller que necesito, voy a recibir el view controller, fíjate, voy a recibir el view controller, valido que en verdad sea un view controller, ¿ya? y lo que hago ahora es, regreso justamente a un punto de la navegación, porque acuérdate, acuérdate, mira, por ejemplo, yo estaba acá en lo que es Kingsman, por ejemplo, ah, está, ya, ahora sí, yo estoy acá, por ejemplo, en Kingsman, por ejemplo, estoy acá en Kingsman, acuérdate, yo me voy para acá, ya, y me va a abrir, vamos a ver, ahora sí, me abre apertura Batman, pero te das cuenta lo que acaba de pasar, te das cuenta lo que acaba de pasar, mira, primero que nada, o sea, no le importó en qué sección de la aplicación yo estoy, o sea, no le interesa eso, lo único que le interesa es lo siguiente, ok, para que haya una secuencia lógica, yo regreso a un punto de control de toda la navegación, en este caso elegí regresar a lo que es el root, ya, y le digo, ahora a partir de este punto, crea o continúa la navegación, ¿no? Como para que haya una secuencia lógica, también pude haberle dicho, no interesa, básicamente sobre la, sobre lo que estás mostrando, apila una nueva vista, no me pareció correcto, así que opté por hacer esa combinación de, esa avaliación, ¿no? Y, bueno, eso sería con respecto a lo que es, cómo yo controlo o redirijo datos, ahora, para lo que es el push notification, es la misma historia, muchachos, yo acá lo que hago es, cuando yo recibo una notificación, cuando yo recibo una notificación, lo que estoy haciendo acá es, el objeto, o la data que me viene en la notificación, se lo envía a Notification Manager, y él ya sabe qué hacer, con esa data. Ahora, por ejemplo, vamos a probar, vamos a probar, por ejemplo, una URL, la apertura de una URL, por ejemplo, mira, vamos a ver, estoy yo acá, ya, vamos a ver, por acá, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, para que veas que no hay trampa, ya, vamos a ver, le estoy diciendo lo siguiente, vamos a ver, le estoy diciendo, de que lo que va a hacer es, en este caso, hacer la apertura, de un tipo 2, un tipo 2, significa, vamos a ver qué significa, un tipo 2, un tipo 2, significa un link, entonces, va a aperturar un link, ya, que tiene como valor, esto que está acá, https, google.com, listo, le doy acá, y, apertura, listo, apertura un link, te das cuenta, entonces, ya, las cosas comienzan a tomar, un poco más de forma, ¿no? Ahora, eso también se aplica, para lo que es, los notifications, ¿no? En este caso, no tengo como conectar, mi teléfono, ahorita, para poder mostrar, cómo funcionaría, con un notification, pero la implementación, está dada, y el camino, es el mismo, al final, lo que nos interesa, es el punto de convergencia, ¿quién es el punto de convergencia? Este que está acá, Notification Manager, ¿por qué? Porque, ya sea que reciba, una URL, con parámetros, o una notificación, con parámetros, esos parámetros, se convierten, en Notification Manager, el cual, sabe qué hacer, con, para lo que es el redireccionamiento, de vistas, ¿ok? O de acciones, o de lo que tú quieras, en realidad, depende básicamente, ya, ahí de tu criterio. Ahora, bien, ¿qué más podríamos ver, con esto de acá? Acá tengo una segunda aplicación, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es esta segunda aplicación? Imagínate lo siguiente, imagínate que tú quisieras, no sé, hacer, estás haciendo una aplicación, no sé, tipo eBay, por ejemplo, una aplicación tipo eBay, y tú quisieras, por ejemplo, que desde otra aplicación, te invoquen, y que te invoquen, y que te lleven, no sé, al carrito de compras, por ejemplo, no lo sé. Entonces, tú lo que tendrías que hacer, o sea, lo que tendría que hacer el desarrollador, que quiere invocarte, ya, es básicamente utilizar, primero que nada, poner en su infopeliz, ya, el query de esquema que permites, o sea, que está permitiendo, o al cual quiere vincularse, en este caso sería, tu esquema, Cinema Pro. Después de eso, lo único que tendría que hacer es, conformar la, la petición, la URL, la petición de la URL, con los parámetros necesarios, ya que en este caso, les digo que sea de tipo 1, y que aperture esta película, ya, yo le puedo decir, que aperture cualquier película, por ejemplo, vamos a poner esta que está acá, vamos a ver, mira, por ejemplo, esta que está acá, ahí está, que aperture esa película, ya, y nada más, eso sería todo, mira, lo compilo, y esto que está acá, me va a aperturar, por ejemplo, esta aplicación que está acá, me va a aperturar, ese detalle, por ejemplo, yo lo voy, voy a cambiar el detalle por otro, aquí está, mira, vamos a ver, recompilo, y me va a aperturar, otro detalle, mira, ya, y en realidad, todos estos parámetros, tú los recibirías, mediante lo que es el tema, del boot notification, ok, le puedes también mandar, la otra URL, o el otro esquema que teníamos, la otra petición, para lo que es la apertura de links, o le puedes decir simplemente, ¿sabes qué? no abras nada, así nada más, o sea, abre la aplicación, simplemente ábrela, ¿te das cuenta? Simplemente la abrió, mira, aquí está la abuela, abriendo, la apertura, es más, si está muerta, porque la voy a matar, si está muerta la aplicación, lo que haré es revivirla, ¿ya? Si está muerta la aplicación, y acá yo le pongo que sea, por ejemplo, que haga la apertura de una película, lo que haré es lo siguiente, mira, ¿ves? ahí está, vamos a ver, vamos a hacer la reapertura, mira, ahí está, ahí está, lo abrió, sin ningún problema, ¿qué tal? ¿alguna duda o consulta, chicos? ¿qué les pareció, muchachos? Por ahí, quizás alguien tenga alguna consulta, alguna curiosidad al respecto, ¿qué tal? ¿todo bien, muchachos? Si gustan, pueden habitar sus micrófonos, chicos, no habrían ningún problema, o escribir en el chat, chicos, ¿cómo es eso, un reproductor de MP3 en su banner? ¿a qué te refieres con eso, viveros? ¿una lista de reproducción en MP3? Ah, claro, exactamente, tipo Spotify, ¿no? De que te apertura, una, en este caso, una sección de la aplicación, con todas las canciones ya puestas, ¿no? Entonces, también se podría hacer eso. Entonces, eh, pero ¿qué ID es? ¿qué frameworks o lenguaje y tecnologías? Pues, en este proyecto. Bueno, a ver, Luis, te comento, esto que está acá es iOS, el ID es Xcode, y es el único disponible para lo que es desarrollo de aplicaciones nativas, ¿ya? en iOS, en torno a Apple, ¿ya? en torno a Apple, ¿ya? y se usa como lenguaje Swift, versión 5. ¿Alguna otra duda por ahí, muchachos? Pueden activar sus micrófonos sin ningún problema, así lo hacemos más dinámico, más interactivo, más emocionante, pónganme en aprietos, eso me da sila. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, la, el objetivo de todo esto también es demostrarles cierto poder que podemos tener y con un poco de imaginación. Ahora, evidentemente, por ejemplo, en este proyecto hay mucho conocimiento o muchos patrones de ingeniería superpuestos, como por ejemplo, tenemos lo que son adapters, tenemos lo que son, en este caso, eh, patrón bridge, patrón adapter, tenemos esto, patrón mediator, tenemos patrón mediator, tenemos patrón delegado, tenemos template y método, tenemos strategy, implementados en este proyecto como tal. entonces, son cositas de que te iría yo enseñando en el diplomado desde que te matricules, pues, Evidentemente. Entonces, sería una muy buena oportunidad para que puedas implementar también parte de tu conocimiento, ¿no? Total, creo yo, en todo este tiempo que tengo desarrollando, que ya son once, doce años, doce años de experiencia en iOS, he podido adquirir cierta cantidad de conocimiento para poder compartir con, con otros desarrolladores. ¿Sí, chicos? Bueno, ¿alguna duda o consulta adicional, muchachos? A alguien que le guste, o que le, que lo desee preguntar, no habría ningún problema, muchachos, vamos, pregunten. ¿Es necesario utilizar una Mac para poder desarrollar en iOS? Dependiendo, si quieres hacerlo nativo, sí, si quieres hacerlo híbrido, no, pero al final, cuando tú generas el híbrido, ese híbrido te genera un proyecto en Xcode, el cual tiene que ser obligatoriamente a apertura de una Mac. No vas a poder, esto, o sea, vas a poder desarrollar fuera de una Mac, sí, pero para que puedas subir tu aplicación a la tienda, tienes que tener obligatoriamente una Mac, y tienes que tener obligatoriamente el Xcode, de lo contrario, no puedes subir una aplicación a la tienda. ¿Sí? O sea, para desarrollar, no, pero para que puedas finalizar tu desarrollo, sí. ¿Estamos? ¿Alguna duda por ahí, muchachos? ¿Sí? Bien, creo que ninguna, ¿no? Entonces, le doy el paso a Freddy. Gracias, Kenny, gracias. Justamente, a la última consulta sobre desarrollo en Mac, pues, a veces, el presupuesto no está como para comprar todavía, pero créanme que es una súper buena inversión comprar una Mac, no soy tampoco mercantilista ni vendo Mac, pero sí, en sentido estrictamente técnico, comprar una Mac, que podría costar el doble que una Windows, pues, les va a traer mucho más beneficio. Primero, que cobre todas las aplicaciones Windows. Segundo, si ustedes entran a los expositores de diferentes tecnologías en diferentes foros que ven los videos, van a ver que lo desarrollan en Mac. Es por la estabilidad de sus capacidades. Y, si decía, si no tienen todavía esta decisión de comprar una Mac, pueden entrar a Mac in Cloud, que es una web que brinda máquinas verdaderas, no son máquinas virtuales. lo brinda a través de un enlace web. Lógicamente cobran una suscripción, pero es bastante económico. Bueno, más allá del comentario, agradecerle a Kenji, como siempre, muy colaborador y muchas gracias, Kenji, maestro, mis respetos. Listo, voy a revisar ese proyecto. Lo vas a compartir, ¿no? Ok, Kenji. Ese es justamente el proyecto del avanzado. Ajá, y ahí hay, Perfecto, ok. Pero sí, tenemos un proyecto similar en el diplomado, que es donde desarrollan, no todos los patrones, pero sí uno específico, incluso los alumnos toman decisiones en qué patrón usar, etc. Ese es bueno, es así, ¿no? Kenji. Así es, así es. Perfecto. Listo, entonces, Jonathan, te quedas al final, Kenji, igual, si tienes que hacer, pues entendemos. Pero ya le damos el enlace a Jonathan. Jonathan, ¿estás ahí, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenido, Jonathan. Así que te deseo la apuesta y adelante, ya puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias. Pedido por las empresas a nivel de requerimiento, cuanto a lo que es de sus aplicaciones, ¿no? ¿Qué cosa es? El tema de Deep Link. ¿Te quedas a Deep Link? Bueno, muchas veces se le era comercial. ¿Freddy? Sí, ya, bueno. Entonces, muchas veces, muchachos, el área comercial siempre pide cosas como, por ejemplo, a ver, necesito que desde un banner de Facebook me aperture la aplicación en una vista determinada. Necesito también de que, por ejemplo, en algún momento dado, yo pueda enviar una URL y que la aplicación, mediante Push Notification, y la aplicación me lo abra. Necesito que mandar el ID de un producto mediante Push Notification y que la aplicación me muestre el detalle del producto. Necesito mandar una operación mediante Push Notification y que necesito que la aplicación me aperture ese flujo. Lo puedes hacer mediante Push Notification, lo podrías hacer mediante lo que es. No, no, sí, estoy explicando nada más. Sí, todavía no, todavía no proyecto. Ah, ya me dio el proceso para proyecto. Inyectiva tu micro, por favor, se te escucha. Ah, me silencié. Ya. Listo. ¿Ya estamos? Sí, ya. Y ahora sí. Genial. Entonces, bueno, básicamente el tema de lo que es este requerimiento, como les mencioné, es un requerimiento bastante común, bastante común, en las empresas, porque nos piden a veces requerimientos como que necesito que se aperture un link desde Push Notification, o desde básicamente una URL que ellos mandan, o a veces mandan banners proporcionales a sus clientes, y le dicen toca acá y te debe abrir la aplicación. Es un requerimiento bastante común en general, ¿ok? Entonces, mira, yo aquí he preparado una pequeña demo, pequeña, es una pequeña demo, te la voy a mostrar, vamos a ver de qué trata esta demo. Y es una aplicación bastante sencilla, en realidad, que tiene algunas cosas de ingeniería, muy interesantes, algunos patrones de diseño de software, que tendría que, en este caso, mostrarte, ¿ok? Mira, va así. Bien, es una aplicación que lo que hace es mostrar películas, una cartelera de películas, estoy consumiendo el API de The Movie, de DMDB, ¿ok? Y también lo que hace es, por ejemplo, muestra el detalle, y guarda en favoritos la película. ¿Ves? Mira, ahí está. Ponte a Kingsman, ahí está. Retrocedo, ahí está. Me permite lo que es el modo oscuro, me permite el modo oscuro, ahí está con su detalle, y todo lo demás, ¿ok? Bien, entonces, me permite incluso filtrar, ahí está, me permite filtrar, por ejemplo, ahí está, ahí está, mira, listo. ¿Te das cuenta? Está bastante cool en realidad, o sea, tiene cosas muy, muy interesantes, te pone un pull to refresh y todo eso, ¿ok? Entonces, el requerimiento es el siguiente, necesito que me, mediante lo que es push notification, o necesito que mediante lo que es un link, que yo le vaya a mandar a mis clientes, se me apertura la aplicación, y no solamente eso, sino también puede hacer, yo puedo realizar dos posibles operaciones, una de ellas, en este caso sería la apertura de un link, quiere decir de que le mando un link a la aplicación, y la aplicación me tiene que mostrar ese link, me tiene que aperturar el link, ya mediante lo que es el hipervínculo, otra, de que yo necesito de que la aplicación también me pueda aperturar el detalle de una de estas películas, sin importar dónde yo me encuentre, bien, entonces, mira, para esto, para esto, mira, te voy a mostrar la funcionalidad, o sea, cómo funciona esto, mira, por ejemplo, voy a irme acá, mira, estoy acá en la era de hielo, ok, mira, estoy acá en la era de hielo, acá tengo una aplicación, esto, otra, incluso tú puedes exponerte como aplicación, para que otra aplicación pueda aperturarte en una vista, mismo lo que hace WhatsApp, por ejemplo, te da una URL, tú mediante una URL de aplicación, te puede aperturar un chat, cierto, puedes hacer múltiples cosas, por ejemplo, mira, me lleva al detalle de la película, por ejemplo, mira, estoy acá, ponte, no sé, pues, estoy acá, estoy en, vamos a ver, regreso acá, me voy acá, esta versión no era, perdón, me equivoqué, esta de acá es, perdón, me equivoqué, por ejemplo, vamos a abrir el detalle de una película, acá, mira, vamos a irnos acá, y vamos a aperturar el detalle, por ejemplo, mediante lo que es una URL, me dice para abrirlo, y ahí está, mira, me abrió Batman, ahora, por ejemplo, yo puedo estar viendo Spider-Man, por ejemplo, ya, y trato de aperturarlo nuevamente, y me apertura Batman, y cuando regreso, regreso a lo que es el Home, escuadra que yo lo había dejado en el detalle de Spider-Man, ok, bien, entonces, ¿cómo es este tipo de cosas? Bueno, primero que nada, vamos a definirle, ya, acá en la sección de lo que es el Info, feliz, el Info de la aplicación, un URL type, ¿estamos? Este URL type, va a ser el nombre, o el dominio, con el cual tú quieres que se identifique, ya tu proyecto, o tu aplicación, ¿estamos? Tienes que tener cuidado, porque puede ser de que, pueda ya existir ese nombre, y si el usuario tiene dos aplicaciones, con el mismo URL type, o en este caso, el mismo skin instalado, pueden haber conflictos, entonces, una técnica bastante buena, es que tú utilices, en muchos de los casos, lo que es, por ejemplo, el Band of the Identifier, ya, por ejemplo, de lo que es la aplicación, en este caso, yo no lo estoy poniendo, pero, una buena técnica sería esa, utilizar el Band of the Identifier, como parte de esquema, por ejemplo, con puntos, no sé, Cinema Pro, punto, cartelera, ya, por ejemplo, como dominio, como dominio, ya, para que no se repita, entonces, si una vez que tú ya definiste esto, ya, ya estamos, por así decirlo, a un paso, bastante certero, de llegar a, la solución completa, ok, porque ahora, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, por ejemplo, yo tengo ahora, dos puntos, de recolección, o dos puntos, de, de convergencia, un punto de convergencia, sería mediante lo que es, si me llega un Push Notification, y otro punto de convergencia, sería si me, si me intentan abrir por URL, como en el caso que está acá, por ejemplo, yo acá acabo de entrar, a lo que es la aplicación de Safari, ya, y por ejemplo, yo acabo de pegar esta URL, mira, justamente aquí está, mira, está la URL, mira, Cinema Pro, ya, le digo que, a Dom Lock es una apertura, y le digo acá, le envío un tipo, un tipo de apertura, tipo 1, y le voy a decir ahora, que aperture este, este value, que está acá, entonces, con este tipo 1, yo voy a identificar internamente, de qué se trata, qué operación, la que trató de hacer, y acá yo le voy a aperturar, directamente, el valor, que necesito mostrar, para la película, entonces, cómo va esto, mira, lo primero que voy a hacer, es acá en el Scene Delegate, voy a capturar, obviamente, el momento, en el cual tratan, de aperturarme, por URL, quiere decir, de que de una vez, que tú has agregado, tú has agregado, lo que es un URL Type, este esquema, este esquema, como tal, ya, cada vez, que hagan, que una aplicación, haga uso, o llame, a este esquema, a tu esquema, la aplicación, obligatoriamente, va a pasar, por este método, por este método, en el Scene Delegate, ok, entonces, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo acá? bueno, acá, básicamente, estoy cogiendo, la URL, la URL que me viene, eso es lo que estoy haciendo, y estoy, obteniendo, los componentes, de la URL, los valores, de la URL, mira, aquí están los valores, de la URL, ah, entonces, mira, es más, le voy a poner, un Breakpoint, ahí, para que veas, vamos a, compilarlo nuevamente, y vamos a hacer, la apertura, de esta URL, mira, open, y le puse, un Breakpoint, ahí está, mira, yo acá, voy a poner, lo que es, los parámetros, mira, y ahí están, los parámetros, acabo de enviar, el valor, y el tipo, con eso, de ahí, yo ya puedo hacer, múltiples cosas, ya tengo la recepción, ya tengo la lectura, de los parámetros, que necesito, ahora, yo, yo acá tengo, un objeto, llamado Notification Manager, este Notification Manager, que es, que es lo que estoy creando, es una, es una estructura muy bonita, que tiene funciones muy interesantes, mira, lo que hace es lo siguiente, primero que nada, yo estoy definiendo acá, un enum, de tipo de notificación, cero, quiere decir, que no hace nada, únicamente, lo que hará, es aperturar la aplicación, ya, en el caso sea uno, estoy manejándolo, como si fuera un tipo, del internal view, en el caso sea dos, del tipo link, entonces, acá estoy haciendo, algo muy simple, creo un stroke, aquí está, Notification Manager, ya, y le digo, que en su construcción, en su construcción, reciba lo que es, un diccionario, de entidades, y lo que estoy haciendo acá, es simplemente, convertirlo, convertirlo, y decirle inmediatamente, que haga, un execute notification, ahora, que cosa es lo que logro hacer esto, acá, básicamente le digo, ok, haciendo el tipo, haciendo el tipo de notificación, y ya está, que cosa es lo que voy a lograr, con esto, que cosa es lo que voy a lograr, con esto, bueno mira, básicamente, lo que quiero, es que en este punto, ojo, ojo, en este punto de acá, en este punto de acá, voy a diferenciar, si es un link, entonces, ejecutaría, una función, de apertura de link, ok, si es, un internal view, ejecutaría una función, ya, de, esto, de apertura de internal view, entonces, que cosa es lo que hace, por ejemplo, mi función de open link, mi función de open link, recibe, la url, ya, el link como tal, y valida, la veracidad, la estructura, la veracidad, de lo que es la estructura de link, si es que es una estructura correcta, si es que lo puede abrir, y lo abre, ok, eso es lo que hace, simple, ahora, si en este caso, es un internal view, ya, lo que voy a hacer, es recibo el ID del movie, por ejemplo, ¿no? lo convierto entero, que es tal como lo necesito, y básicamente, llamo a un builder, de movie detail, yo controla, lo que hago, ahora, es lo siguiente, yo mando una notificación, o un intento, necesito decirle, a alguien mucho más grande, que yo, decirle, oye, necesito hacer un push, en la navegación, o sea, en todo el árbol de navegación, necesito hacer un push, ¿un push de qué? un push de este controlador, ya, necesito mostrar este controlador, muy bien, ¿y quién tiene eso? Eso, lo va a tener, por ejemplo, una clase, yo tengo más grande, que se llama, que se llama navigation controller, es un custom navigation controller, él, este navigation controller, es el navigation de toda la aplicación, él, es el que se va a encargar, de decir, tú vas para acá, tú vas para allá, tú, tú regresas, tú avanzas, tú retrocedes, tú rediriges, él se encarga de hacer todo eso, él es el orquestador, él es el manager de todo eso, le ha delegado esa responsabilidad, ¿ok? Entonces, acá simplemente le estoy diciendo que se construya, ¿ya? con lo que es un tatbar, ¿ya? Se lo mando acá directamente, y ahora yo lo que estoy diciendo es crear un mediador, un mediador, un mediador llamado push to control, ¿ok? Ese es mi nombre de notificación para mi mediador, y acá le estoy diciendo, oye, agrégate como observador de esto, de este evento, agrégate como observador de este evento, y ejecuta este evento, push to controller, que es justamente él, entonces, yo acá voy a recibir como objeto, el view controller que necesito, voy a recibir el view controller, fíjate, voy a recibir el view controller, valido que en verdad sea un view controller, ¿ya? Y lo que hago ahora es, regreso justamente a un punto de la navegación, porque acuérdate, acuérdate, mira, por ejemplo, yo estaba acá en lo que es Kingsman, por ejemplo, ah, está, ya, ahora sí, yo estoy acá, por ejemplo, en Kingsman, por ejemplo, estoy acá en Kingsman, acuérdate, yo me voy para acá, y me va a abrir, vamos a ver, ahora sí, me abre apertura Batman, pero te das cuenta lo que acaba de pasar, te das cuenta lo que acaba de pasar, mira, primero que nada, o sea, no le importó en qué sección de la aplicación yo estoy, o sea, no le interesa eso, lo único que le interesa es lo siguiente, ok, para que haya una secuencia lógica, yo regreso a un punto de control de toda la navegación, en este caso elegí regresar a lo que es el root, ya, y le digo, ahora a partir de este punto, crea o continúa la navegación, ¿no? como para que haya una secuencia lógica, también pude haberle hecho, no interesa, básicamente, sobre la, sobre lo que estás mostrando, apila una nueva vista, no me pareció correcto, así que opté por hacer esa combinación de esa avaliación, ¿no? Y, bueno, eso sería con respecto a lo que es, cómo yo controlo o redirijo datos, ahora, para lo que es el notific, el push notification, es la misma historia, muchachos, yo acá lo que hago es, cuando yo recibo una notificación, cuando yo recibo una notificación, lo que estoy haciendo acá es, el objeto o la data que me viene en la notificación, se lo envío a Notification Manager, y él ya sabe qué hacer, con esa data. Ahora, por ejemplo, vamos a probar, vamos a probar, por ejemplo, una URL, la apertura de una URL, por ejemplo, mira, vamos a ver, estoy yo acá, ya, vamos a ver, por acá, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto, para que veas que no hay trampa, ya, vamos a ver, le estoy diciendo lo siguiente, vamos a ver, le estoy diciendo, de que lo que va a hacer es, en este caso, hacer la apertura, de un tipo 2, un tipo 2, significa, vamos a ver qué significa, un tipo 2, un tipo 2, significa, un link, entonces, va a aperturar un link, ya, que tiene como valor, esto que está acá, HTTPS, google.com, listo, le doy acá, y, apertura, listo, apertura un link, te das cuenta, entonces, ya, las cosas comienzan a tomar un poco más de forma, ¿no? Ahora, eso también se aplica para lo que es los Notifications, ¿no? En este caso, no tengo como conectar mi teléfono, ahorita, para poder mostrar cómo funcionaría con un Notification, pero la implementación está dada, y el camino es el mismo, al final, lo que nos interesa, es el punto de convergencia, ¿quién es el punto de convergencia? Este que está acá, Notification Manager, ¿por qué? Porque, ya sea que reciba, una URL, con parámetros, o una notificación, con parámetros, esos parámetros, se convierten, en Notification Manager, el cual, sabe qué hacer, con, para lo que es el rediretivo, direccionamiento, de vistas, ¿ok? O de acciones, o de lo que tú quieras, en realidad, depende, básicamente, ya, ahí, de tu criterio. Ahora, bien, ¿qué más podríamos ver con esto de acá? Acá tengo una segunda aplicación, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es esta segunda aplicación? Imagínate lo siguiente, imagínate que tú quisieras, no sé, hacer, estás haciendo una aplicación, no sé, tipo eBay, por ejemplo, una aplicación tipo eBay, y tú quisieras, por ejemplo, que desde otra aplicación, te invoquen, y que te invoquen, y que te lleven, no sé, al carrito de compras, por ejemplo, no lo sé. Entonces, tú lo que tendrías que hacer, o sea, lo que tendría que hacer, el desarrollador que quiere invocarte, ya, es básicamente utilizar, primero que nada, poner en su infopeliz, ya, el query de esquema que permites, o sea, que está permitiendo, o al cual quiere vincularse, en este caso, sería tu esquema, Cinema Pro. Después de eso, lo único que tendría que hacer es, conformar la, la petición, la URL, la petición de la URL, con los parámetros necesarios, ya, en este caso, lo siento que sea de tipo 1, y que aperture esta película, ya, yo le puedo decir, que aperture cualquier película, por ejemplo, vamos a poner esta que está acá, vamos a ver, mira, por ejemplo, esta que está acá, ahí está, que aperture esa película, ya, y nada más, eso sería todo, mira, lo compilo, y esto que está acá, me va a aperturar, por ejemplo, esta aplicación que está acá, me va a aperturar, ese detalle, por ejemplo, yo lo voy, voy a cambiar el detalle por otro, aquí está, mira, vamos a ver, recompilo, y me va a aperturar otro detalle, mira, ya, y en realidad, todos estos parámetros, tú los recibirías, mediante lo que es el tema, del boot notification, ok, le puedes también mandar, la otra URL, o el otro esquema que teníamos, la otra petición, para lo que es la apertura de links, o le puedes decir, simplemente, ¿sabes qué? No abras nada, así nada más, o sea, abre la aplicación, simplemente, ábrela, ¿te das cuenta? Simplemente la abrió, mira, aquí está, la abuela abriendo, la apertura, es más, si está muerta, porque la voy a matar, si está muerta la aplicación, lo que haré es revivirla, ¿ya? Si está muerta la aplicación, y acá yo le pongo que sea, por ejemplo, que haga la apertura de una película, lo que haré es lo siguiente, mira, ¿ves? si alguien tiene alguna consulta, alguna curiosidad al respecto, ¿qué tal? ¿todo bien muchachos? Si gustan, pueden habitar sus micrófonos, chicos, no habrían ningún problema, o escribir en el chat, chicos, ¿cómo es eso? ¿un reproductor de MP3 en Subania? ¿A qué te refieres con eso, viveros? ¿Una lista de reproducción en MP3? Ah, claro, exactamente, tipo Spotify, ¿no? De que te apertura, una, en este caso, una sección de la aplicación, con todas las canciones ya puestas, ¿no? Entonces, también se podría hacer eso, entonces, eh, ¿pero qué ID es? ¿Y qué frameworks o lenguaje y tecnologías usan en este proyecto? Bueno, a ver Luis, te comento, esto que está acá es iOS, el ID es Xcode, y es el único disponible para lo que es desarrollo de aplicaciones nativas, ¿ya? En iOS, eh, en torno a Apple, ¿ya? En torno a Apple, ¿ya? Y se usa como lenguaje Swift, versión 5. ¿Alguna otra duda por ahí, muchachos? Pueden activar sus micrófonos sin ningún problema, así lo hacemos más dinámico, más interactivo, más emocionante, pónganme en aprietos, eso me da sila. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, la, el objetivo de todo esto también es demostrarles cierto poder que podemos tener y con un poco de imaginación. Ahora, evidentemente, por ejemplo, en este proyecto hay mucho conocimiento o muchos patrones de ingeniería software puestos, como por ejemplo, tenemos lo que son adapters, tenemos lo que son, en este caso, eh, patrón bridge, el patrón adapter, tenemos esto, patrón mediator, tenemos patrón mediator, tenemos patrón delegado, tenemos template y meto, tenemos strategy, implementados en este proyecto acomodable. Entonces, son cositas de que te iría yo enseñando en el diplomado desde que te matricules, pues, ¿no? Evidentemente. Entonces, sería una muy buena oportunidad para que puedas incrementar también parte de tu conocimiento, ¿no? Total, creo yo, en todo este tiempo que tengo desarrollando, que ya son once, doce años, doce años de experiencia en iOS, he podido adquirir cierta cantidad de conocimiento para poder compartir con, con otros desarrolladores. ¿Sí, chicos? Bueno, ¿Alguna duda o consulta adicional, muchachos? ¿Alguien que le guste, o que le, que lo desee preguntar? No había ningún problema, muchachos, vamos, pregunten. ¿Es necesario utilizar una Mac para poder desarrollar en iOS? Dependiendo, si quieres hacerlo nativo, sí, si quieres hacerlo híbrido, no, pero al final, cuando tú generas el híbrido, ese híbrido te genera un proyecto en ESCO, del cual tiene que ser obligatoriamente apertura una Mac. No vas a poder esto, o sea, vas a poder desarrollar fuera de una Mac, sí, pero para que puedas subir tu aplicación a la tienda, tienes que tener obligatoriamente una Mac, y tienes que tener obligatoriamente el ESCO, de lo contrario, no puedes subir una aplicación a la tienda. ¿Sí? O sea, para desarrollar, no, pero para que puedas finalizar tu desarrollo, sí. ¿Estamos? ¿Alguna duda por ahí, muchachos? ¿Sí? Bien, creo que ninguna, ¿no? Entonces, le doy el paso a Freddy. Gracias, Ken, gracias. Justamente, a la última consulta sobre desarrollo en Mac, pues, a veces, el presupuesto no está como para comprar todavía, pero créanme que es una súper buena inversión comprar una Mac, no soy tampoco mercantilista ni vendo Mac, pero sí, en sentido estrictamente técnico, comprar una Mac, que podría costar el doble, que una Windows, pues, les va a traer mucho más beneficio, primero, que corre todas las aplicaciones Windows, segundo, si ustedes entran a los expositores de diferentes tecnologías, en diferentes foros, que ven los videos, van a ver que lo desarrollan en Mac, es por la estabilidad de sus capacidades, y si decía, si no tienen todavía esta decisión de comprar una Mac, pueden entrar a MacInCloud, que es una web que brinda máquinas verdaderas, no son máquinas virtuales, lo brinda a través de un enlace web, lógicamente cobran una suscripción, pero es bastante económico. Bueno, más allá del comentario, agradecerle a Ken, y Ken, como siempre, muy colaborador, y muchas gracias Ken, maestro, mis respetos, listo, voy a revisar tu, ese proyecto, lo vas a compartir, Ok, ese justamente proyecto del avanzado. Ajá, ya, 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 perfecto, ok, pero sí, tenemos un proyecto similar en el diplomado, que en donde desarrollan, no todos los patrones, pero sí uno específico, incluso los alumnos toman decisiones en qué patrón usar, etcétera. Ese es bueno, es así, ¿no Ken? así es, así es, perfecto, listo, entonces, Jonathan, te quedas al final, que igual, si tienes que hacer, pues entendemos, pero ya le damos la, la, el enlace a, a Jonathan, Jonathan, estás ahí, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenido, Jonathan, así que te deseo la apuesta, y adelante, ya puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias, buenísima presentación, Kenji. Bien, vamos a, a continuar con, con este webinar, bien, voy a compartir mi pantalla. Y vamos con un poquito, resumiendo, bien, quien soy, bueno, tengo, por ahí, 14 años de experiencia laboral, en todo lo que es temas de desarrollo web, y, aprox, nueve años como instructor, por ahí, conozco bastante PHP, Java, por ahí, .NET, JavaScript, obviamente, base de datos como MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, y por ahí me faltó, MongoDB, bien, eh, bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bien, vamos primero a desarrollar, cómo ver, y desarrollar servicios en Node, algo muy, muy, vamos a hacer algo bastante básico y muy puntual, ¿sí? Lo vamos a desarrollar con Express, luego vamos a implementar los tokens con JWT, y vamos a ver cómo podemos consumir, ¿no? Lo que acabamos de hacer con React, ¿no? Entonces, el producto final, básicamente, es poderlo guiarnos, ¿sí? Y esto solamente es, es, es un poquito de todo lo que vamos a aprender, ¿no? durante el diplomado, y por lo general, pues, el token es un recurso que nos brinda cierta seguridad, y más que todo, eh, para aplicaciones, pues, eh, como los que se usan con RIA, con Angular, con VDS, inclusive hasta con aplicaciones móviles, ya que es un medio de seguridad para poder saber, ¿no? Si el usuario se ha identificado, ¿no? De manera correcta, ¿bien? Entonces, el resultado final de todo lo que vamos a hacer, es lo que vamos a ver acá en la consola, que es el regreso de la información del usuario que se acaba de, de loguear, ¿no? Pero con un token añadido, ¿sí? Esto es lo que nosotros, este es realmente el objetivo, ¿bien? Entonces, voy a hacer yo todo paso a paso, ¿bien? Para que se vea, ¿no? El, el cómo se ha hecho, por ahí haremos un, un overview de, ¿no? De, de algún código, y básicamente es esto, ¿bien? Me voy a apoyar un poquito del, del bootstrap, ¿no? Para la parte del diseño, esa parte del diseño de lo que han visto. Si quieres seguirme con el código, que es lo que suelo hacer en, en clase por ahí para compartir, algunos me, me piden el que pase el código, ¿no? Hasta que se, se entregue la grabación, utilizo esta herramienta que se llama Sniper, es una herramienta gratuita, eh, y simplemente ahí voy a compartir el, el, el paso a paso que, que voy a estar haciendo, algunos códigos, por si tú también me quieres seguir, ¿vale? Bien, entonces, arranco, primero, primero, con, con, eh, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta, ya vamos a crear la carpeta, Loving API, ¿sí? Aquí es donde yo voy a tener, el proyecto en React, seguidamente voy a ejecutar, npm init, menos y, que es el archivo que genera, el comando que genera el package JSON, bien, que es un archivo donde se guardan todas las librerías, que necesita tu proyecto, ¿no? Entonces, es un archivo súper importante, porque, eh, luego de, eh, de, eh, tener tu, tu proyecto, tus librerías, las, las guarda con la versión, ¿no? De ese momento, entonces, cuando tú te llevas el proyecto a otro lado, a la, eh, vas a instalar las librerías que sabes que funcionaron, ¿no? En ese momento, ya que a veces el cambio de librerías, a veces es demasiado drástico, y, y si intentas, eh, a tu proyecto anterior, instalarle una librería, actual quizás no sea compatible, ¿bien? Entonces, eso es lo que hace, eh, básicamente, eh, este comando npm init, ¿no? Entonces, ahorita, yo estoy utilizando el Visual Code, ¿bien? Yo recomiendo para este tipo de aplicaciones, con Node, con, con React, o, o algo parecido a React, como Angular, o Vue, eh, utilizar Visual Code, porque te facilita el tema de las consolas, ¿no? Entonces, van a ver, eh, por acá que voy a hacer algunos, voy a digitar algunos comandos, ¿no? El primero, primero voy a ingresar a la, a la carpeta de, de mi proyecto, que es login, login API, ¿bien? Y ahí voy a instalar, voy a inicializar, el Package JSON, ¿sí? Ya está, acá van a ver, el Package JSON, ¿bien? Y luego voy a, a instalar, algunas librerías, ¿qué librerías voy a utilizar? ¿Bien? Por acá, tenemos, eh, voy a utilizar, para la parte de Node, voy a utilizar Express, NodeMont, el JSON Web Token, y para la parte de React, voy a utilizar Ashos, que es, eh, la librería que se comunica con, ¿no? con, con el servicio en Node, y, eh, voy a utilizar Boost, ¿bien? Entonces, el siguiente paso, pues sería, por acá, sería, ¿no? Eh, ejecutar, npm install, vamos a, ejecutar Express, Cores, y NodeMont. ¿Bien? ¿Sí? Y está, ahí se instala, no demora mucho, ¿sí? No va a demorar mucho, ¿bien? Acá lo principal, eh, para lo que vamos a ver, es, la parte de los servicios, ¿sí? Porque no tenemos los servicios, entonces, por la parte de React, no podríamos consumir, el servicio, ¿vale? Entonces, ahí estamos, instalando, Express, es el framework, Cores, me va a permitir, de que una aplicación, eh, que no pertenece, al mismo dominio, eh, se pueda conectar, para consumir los servicios, y NodeMont, lo que me va, me va a permitir, es poder, eh, eh, estar atento a los cambios, para no estar, deteniendo el servicio, y volverlo, a levantar, ¿no? De manera manual, ¿sí? Entonces, eso es lo que, lo que hacen, estas librerías, ¿ok? Bien, una vez que tengo el NodeMont, lo que voy a hacer acá, es, ¿no? En el package.json, voy a agregar, una línea de comando, bien, que es de esta manera, bien, que esta línea de comando, me va a ayudar, para poder levantar, el servicio, ¿no? Entonces, con esta línea, estoy indicando, que cuando ejecute, NPM, este comando, start, se va a ejecutar, NodeMont, app.js, obviamente, todavía no tenemos, app.js, lo vamos a crear, en un momento, ¿no? Entonces, te voy pasando, esto, para que lo tengas, el paso cuatro, ¿no? Sería, agregar, en el package, json, paso cinco, ya sería, crear, el servidor, ¿no? En, acá, vamos a crear, un archivo, llamado, app.js, bien, para esto, vamos a, colocar, express, ¿no? Vamos a importar, vamos a crear, el proyecto, de una vez, acá, ¿no? Acá tenemos, express, luego, tenemos, el course, sobre un poco más, el, el código, bien, acá tenemos, course, bien, una vez que ya tenemos, las librerías, vamos a crear la aplicación, el servidor, el servidor, acá, con esa línea, ya tienes un servidor, con express, luego, le vamos a decir, ¿no? Con app use, le digo que, eh, vamos a enviar, eh, datos, en formato json, y luego, le voy a decir, que utilice course, para que pueda, permitir, la comunicación, bien, con cualquier aplicación, luego, el, el course, se puede parametrizar, para que, eh, ciertas, eh, dominios, solamente se puedan, ¿no? Eh, conectar, bien, vamos a tener dos, dos servicios, uno, utilizando el método post, y el otro, utilizando el método get, bien, y finalmente, voy a bajar eso un poquito, la aplicación, bien, se va a conectar, bien, utilizando el método 3001, bien, ¿por qué 3001? Porque, eh, el React se, se conecta con el, puerto 3000, entonces, para que no, ahí no haya una, confusión, un cruce, entonces, estoy colocando puertos distintos, una vez que se conecte, me voy a mandar un mensaje, al, simplemente un pequeño mensaje, a la consola, indicando, para saber de que, el servicio, está ya levantado, ¿no? Entonces, servidor, iniciando, iniciado, en el puerto 3001, ¿no? Esto tiene que ir entre comillas, bien, y acá ya me voy a concentrar, en la, en la ejecución, de este servicio, bien, acá, eh, los que han utilizado jQuery, es algo parecido, cuando han estado utilizando IAX, bien, en donde, en este caso, se define, una ruta, en este caso, yo le voy a hacer, la ruta login, que se va a ejecutar, por medio del, método post, bien, y, acá hay un callback, bien, en donde, como primer parámetro, va a recibir, eh, la petición, y como segundo parámetro, la respuesta, yo, voy a obtener, bien, en esta variable usuario, voy a obtener, mediante la petición, dentro del cuerpo, una variable llamada usuario, bien, donde voy, que me va a servir, para poder hacer el login, bien, y también voy a enviar, mediante el cuerpo, una variable llamada clave, ya, entonces, acá, como para hacer esto, un poco más rápido, vamos a hacer, una condición, bastante sencilla, la clásica, le voy a decir, si el usuario es F Mendoza, y la clave, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, voy a emitir una respuesta, de lo contrario, si no, si no, tengo una respuesta, bien, lo que podría hacer, es enviar, un status, en este caso, de 400, y le puedo enviar, un mensaje, también adicional, indicándole, que, las credenciales, no, son incorrectas, las credenciales, incorrectas, ahora, que pasa, si, enviamos las credenciales, no, correctas, yo voy a crear, acá adentro, definitivamente, pues, todo esto, se obtendría, de una base de datos, bien, de esta manera, vamos a ahorrar, un poco de tiempo, bien, voy a enviar el ID, no, acá el nombre, voy a colocar Felipe, Mendoza, bien, que otro dato, voy a enviar, un email, no, FMendoza, arroba mail.com, bien, y quizás por ahí, podemos enviar más datos, no, como por ejemplo, un código, un código cualquiera, si, acá va a veces, D5F, guión, y ya está, bien, bien, esto sería, ya ir a la base de datos, bien, y enviar los datos, sería así, res, no, res de la respuesta, qué estado le voy a enviar, el estado de 200, que quiere decir que es todo esto, bien, y en formato JSON, en formato JSON, le voy a enviar, los datos que he obtenido, supuestamente, esto lo obtendría, desde la base de datos, no puede ser una base de datos, en MySQL, puede ser una base de datos, en MongoDB, o en alguna otra base de datos, bien, entonces, acá tengo, mi primer, eh, servicio, ¿no? El segundo servicio, sería, bien, una vez que tienes el login, definitivamente tienes más servicios, no, vas a tener servicios, por ejemplo, para listar, eh, una colección de datos, de ventas, de estudiantes, de clientes, bien, entonces, en esta ocasión, yo le voy a decir, que, eh, vamos a definir una ruta, donde hay un segmento dinámico, donde le voy a pasar el ID del usuario, para que pueda, mostrar las ventas, que ha realizado, ese usuario, ¿no? Acá, igual, eh, tengo la, la petición, la respuesta, ¿no? Esto, ahorita, es, eh, es una función flecha, es una función, eh, que ya utiliza, eh, las características, ¿no? de MScript 6 en adelante, también vamos a ver en el diplomado, ciertas características, de MScript 6, bien, y lo que voy a hacer acá, es un arreglo de datos, que es como yo podría, eh, traer la información, ¿no? de la base de datos, por acá tengo mis clientes, la empresa A, bien, tengo un total, por ejemplo, de 2,500, que esta ha sido mi venta, y la fecha, bien, una fecha, que puede ser cualquier fecha, ¿sí? Vamos a ponerle, 0,3, no, 0,1, 15, bien, vamos a, acá me falta una copa, ya está, bien, ya está, vamos a colocar unas 3, 3 ventas, para hacerlo, bastante rápido, ¿sí? B, C, bien, podemos modificar acá los, los montos, ya está, acá le voy a poner, 2,000, ya, bien, y esto sería, pues, lo que yo voy a enviar, ¿no? a través, del servicio, y ya está, mi servicio, mis servicios, ya lo tengo listo, ¿sí? Ya lo tengo, lo, lo cual sería, el siguiente paso, el siguiente paso sería, eh, probar, ¿sí? Ya te voy a brindar el código, para que lo tengas acá, entonces acá sería, ¿no? Crear el archivo, app, como se puede decir, ¿no? Ahí está, voy a poner, con el siguiente, contenido, ¿sí? Bien, te lo dejo, ya, ¿cómo vamos a probarlo? Ah, primero vamos a, luego, hay que levantar, ¿no? Vamos a tener que, que levantar el, el servidor, ¿no? Entonces acá, levantar, ¿no? El servidor, ¿y cómo lo vamos a levantar? Con npm, con este comando, ¿ya? Entonces, yo, desde la consola, aquí está, si todo está bien, en la consola, me debería salir, un mensaje que dice, servidor iniciado en el puerto 3001, y ahí está, mira, servidor, iniciado en el puerto 3001, cualquier cambio que yo haga, en adelante, como estoy utilizando el nodemon, el nodemon va a estar, al escucha, de cualquier cambio, y va a reiniciar el servicio, de manera automática, entonces, de esa manera, ya no nos preocupamos, de estar deteniendo el servicio, y volverlo a levantar, bien, entonces, ¿qué voy a utilizar? En este caso, voy a utilizar, Insomnia Rest, es un cliente Rest, como lo es Postman, como lo es, algún otro, software similar, bien, entonces, yo, por acá, yo ya me adelanté un poquito, y tengo acá, mira, con Insomnia Rest, acá, lo que he hecho, es ejecutar, ¿no? para verificar, si está funcionando bien, el servicio, y mira, me está devolviendo, ¿qué cosa? el listado, ahorita estoy colocando, el listado, y para el login, también, acá, ¿qué hace? como tengo, en este caso, estoy enviando los datos correctos, me envía los datos, que se supone que, los estaría, recogiendo de la base de datos, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá, coloco algo, cualquier cosa, algo que no está, que no es correcto, por ejemplo, la credencial, la clave, estoy colocando, un dato incorrecto, y me da un error de 400, y me dice, credenciales incorrectas, ¿no? Entonces, esa sería, una pequeña validación, ¿no? de parte del back, ¿bien? Entonces, ya teniendo el servicio listo, ¿bien? nosotros ya podríamos consumir, ¿no? desde nuestra aplicación en React, ¿bien? pero nosotros, eh, si nos damos cuenta, cualquiera, que se supiera, el ID, de un compañero de trabajo, o de algún cliente, o de algún usuario, ¿bien? eh, podría acceder, ¿no? de esta manera, tan fácil y simple, o sea, acá, ¿cómo podríamos hacer, para que solamente, nos dé, ¿no? el listado, si es que tenemos, si es que nos hemos logueado, a nuestra aplicación, ¿bien? Como esta es una aplicación, que corre del lado del, en este caso, nuestro React, ¿no? va a correr del lado del cliente, porque todo es JavaScript, necesitamos como que un código, ¿no? un token, ¿bien? Entonces, justamente vamos a generar, ese token, ¿bien? porque esto, no, esto, nos está permitiendo, el acceso libre, ¿sí? lo que yo quiero, es justamente, que si la persona, que se loguea, le vamos a devolver, el token, ¿no? que fue lo que vimos, en la consola del navegador, ¿sí? una vez que tenga, ese token, yo lo puedo utilizar, para recién, o sea, si no hay token, no puedo listar, ¿no? en este caso, en este caso, las ventas, ¿bien? pero si tengo token, recién, que el, que el, que el back, me autorice, ah, ya tienes un token, ok, entonces, te muestro las ventas, ¿bien? entonces, para esto, vamos a, utilizar, justamente, JSON, buen token, ¿bien? no lo he instalado al inicio, si se dan cuenta, yo no lo he instalado al inicio, entonces, lo, lo voy a instalar, ahorita, para esto, eh, desde otra consola, voy a abrir otra consola, para, eh, una recomendación, utilizar el common prompt, que es como la consola de, de Windows, hacer esto, ¿sí? es, es lo mismo, ¿bien? entonces, voy a colocar, voy a ingresar al, al proyecto, que es lo inapi, y voy a instalar, ¿no? npm install, JSON web token, ¿ok? entonces, ahí lo voy a dejar instalando, y vamos, eh, colocando acá, ¿no? instalar, jwt, sería npm install, JSON web token, ¿ya? paso 8, vamos con el paso 8, ¿ya? bien, ya está instalado el JSON web token, lo que hay que hacer, es decirle, que lo vamos a utilizar, entonces, para eso, vamos a, vamos a decirle por acá, que lo vamos a utilizar, acá sería, acá puedo colocarlo como jwt, es igual a require, y acá coloco el nombre largo, ¿no? JSON está, JSON web token, ¿bien? ahora, eh, JSON web token, ya lo puedo hacer por acá, eh, vamos a crear, yo tengo ya el código, porque es un poco largo, ahí le vamos a hacer un, un averiguo a todo esto, ¿bien? vamos a colocar acá una función, ¿sí? una función, primero, estoy acá, eh, creando una constante, que es la llave, ¿no? para poder generar el token, ¿sí? esta es la llave, y luego acá, estoy creando una función, para poder verificar, si el token ha sido creado, correctamente, ¿bien? y lo voy a verificar, ¿no? con esta llave, y es acá donde, eh, recuerden que todos los tokens, lo tenemos que pasar a través de la cabecera, por acá tengo la, la cabecera, que estoy, ¿no? interceptando la cabecera, porque acá yo tengo que verificar, si se ha enviado el token, entonces lo que yo hago, es interceptar la cabecera, ¿bien? verifico, bien, por acá obtengo el token, de la cabecera, acá lo estoy mostrando, acá lo estoy mandando consola, esta consola es la del, no, ¿bien? y luego, eh, digo, ¿no? si no me han enviado el token, entonces le, le mando un mensaje, que me diga, que el token ha requerido, ¿bien? pero si me han enviado el token, ¿bien? lo verifico, y verifico si es que, este token se ha creado, como que lo desencripto, ¿no? y, y para desencriptarlo, en este caso, necesitaría una llave, que es justamente la llave, con la que he creado el token, ¿bien? eh, bien, entonces, si es que todo está bien, por acá digo, ya, si el token es inválido, le mando un mensaje, y si, si es que todo está bien, finalmente, lo dejo pasar, ¿bien? ¿ok? ese es, ese es, digamos, esta función, ¿bien? pero, esta función, eh, que verifica, ¿sí? yo la tengo que, eh, utilizar, pero primero tengo que enviar el token, ¿no? desde, desde el post, bien, para esto, vamos a agregar algunas líneas de código, por acá, por ejemplo, por acá, voy a colocar, token, voy a crear una constante, otra B, dolete, y voy a crear la firma, es decir, la creación, del token, ¿bien? el sign necesita, tres parámetros, ¿ya? el primer parámetro, ¿bien? es, simplemente, los datos, que tú quieres definir, que te devuelva, ¿no? el, el middle word, ¿bien? entonces yo digo, eh, quiero que me devuelvas, si todo está bien, quiero que me, quiero que me devuelvas una propiedad, user ID, con el, el ID, del usuario que estoy obteniendo, ¿sí? y también quiero que me envíes, el email, ¿sí? del usuario, aquí está el usuario, ¿no? eh, este, este, eh, este vendría a ser, si, eh, definimos de que, el usuario, pues, sea un email, por acá, podría, colocar el email, o si no, también puedo decir, datos, ¿no? mejor, datos punto email, ¿bien? ya está, el segundo, es utilizar, el token, la llave del token, y, el tercer parámetro, sería decirle, ¿en cuánto expira esto? ¿sí? yo le voy a decir, que veis, este token, va a tener, dos horas de vida, y ya está, ¿bien? el token, lo tengo acá, ¿sí? lo tengo que enviar, como respuesta, ¿ya? entonces, para esto, pues, creo, una variable, llamada, eh, n datos, ¿bien? acá, lo que voy a hacer, es crear una copia, de datos, y le voy a agregar, el token, ¿no? este es un, el operador spread, este operador, también lo vamos a ver, en, en las clases, que es lo que hace, ¿bien? y finalmente, en vez de, eh, estar enviando, eh, datos, envío la nueva data, ¿no? n datos, si todo mi código está bien, acá, no tengo errores, ¿qué es? ¿cuál sería el, el siguiente paso? el siguiente paso sería, pues, probar, el login, y que acá, me aparezca el token, y aquí está, mira, señores, está el token, ¿bien? entonces, eh, te voy pasando, te voy pasando esto, ¿sí? lo primero que hice fue, agregar, no, te voy a pasar esto, agregué, estas tres líneas, ¿no? vamos a pasar esto, agregué, estas tres líneas, ¿bien? como paso ocho, ¿bien? y luego, modifique, paso nueve, sería, ¿no? modificar, y ya faltaría un paso, nada más, para terminar, esta parte del, del back, ¿bien? entonces, modificar, ¿no? el servicio, de login, ¿bien? el servicio de login, pues, lo vamos a, acá, te paso el código, ¿bien? es esto, ¿no? ese fue el siguiente paso, ¿bien? y ahí estamos viendo, pues, que sí, efectivamente, está, mostrando el token, ahora, ¿cuál es la siguiente tarea? la siguiente tarea, pues, es decirle, acá todavía se está listando, o sea, acá, acá la idea es, implementar la verificación, entonces, lo que tú vas a hacer, es, interceptar, y verificar, ¿no? interceptar, la petición, y verificar si esa petición, tiene el token, entonces, ese sería, realmente, el siguiente paso, ¿bien? tendrás que dejarlo, así, estos, dos, tres puntos, indica que acá hay código, ¿ah? solamente es esto, ¿bien? entonces, acá sería, agregar, la verificación, del token, ¿bien? el listado, ¿no? de, las ventas, ya está, ¿sí? ¿bien? pruebo, entonces, pruebo, acá, y que me dice, token requerido, entonces, lo que yo voy a hacer, es, coger este token, para ver si funciona el token, y acá, pues, voy a utilizar, ¿no? al inicio está así, ok, al inicio está así, ¿sí? entonces, le digo, que voy a enviar, por la cabecera, este tipo de, de, de token, el ver token, y acá, donde dice token, le coloco el contenido, y ya, me lista, ¿no? si no hay token, no lista, pero como ya le coloqué el token, entonces, ya me puede listar, ¿no? todas las ventas, entonces, hasta este punto, nuestro, backend, ya está listo, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, es ya la, la parte del, del React, ¿bien? la parte del React, también, es bastante, rápido, ¿bien? Yo tengo acá ya, y he creado, el aplicativo, en React, ¿bien? lo que voy a hacer, es rápidamente, voy a utilizar Bootstrap, entonces, para esto, ¿sí? voy a ir acá, no lo voy a instalar, ¿bien? no lo voy a instalar, solamente, le voy a decir que lo, que lo voy a utilizar, pero antes de esto, antes de esto, tenemos que instalar, antes de esto, te voy a pasar el comando, con el cual yo he creado, la aplicación en React, ojo que, este sería React, ¿no? ojo que, eh, demora un poco, ¿sí? va a demorar un poco, dependiendo del, del internet, que tengas, ¿bien? paso 2, paso 2, va a ser npm, x, ¿bien? create, me parece que es React, app, login for React, este ha sido el comando que he utilizado, ¿bien? entonces paso 2, va a ser, instalar, actions, npm install, actions, ¿bien? paso 3, va a ser ya, levantar, el proyecto, paso 4, va a ser, añadir, la hoja de estilos, ¿no? de bootstrap, en el archivo, public, slash, index, html, el paso 5, perdón, paso 12, ¿no? este es el paso 12, 13, 14, pienso que estoy, ¿no? el paso 15, sería, ¿no? ya modificar, modificar, ¿no? el archivo, crc, app.js, ¿ya? de la siguiente manera, y el paso, paso 16, pues sería, probar la aplicación, ¿bien? como les digo, esos, esos son los pasos, ¿bien? que he utilizado, que vamos a utilizar, entonces, bien, lo primero, es instalar, antes de, ¿no? de colocar la hoja de estilo, es instalar, vamos a instalar, voy a ingresar, ¿no? a la aplicación, voy a instalarle, npm install, npm install, axios, ¿bien? que es quien me va a ayudar, con la comunicación, con los servicios, ¿bien? no pesa mucho, como les digo, la creación del proyecto, en React, eh, toma bastante su tiempo, porque, van a darse cuenta, que pesa, bastante, ¿sí? ojo que, ese peso, no es el, es el tamaño del proyecto, al final, se compila, el proyecto, y se crea, una carpeta, eh, que no pesa, más de 10 megas, ¿bien? pero para que, podamos desarrollar en React, y funcione, con las características, que estamos viendo, en este momento, eh, pues se dan cuenta, que utilizan, eh, los módulos de Node.js, entonces, por eso que pesa bastante, ¿ya? bien, ya tengo ahí, voy a levantar, la aplicación, para, para ver que el proyecto, esté, eh, creado correctamente, me voy a ir adelantando, y acá, con, mientras va, levantando, la aplicación, voy acá, copio, la hoja de estilos, ¿sí? y lo pego debajo, de title, ¿sí? ya está, nada más, para que tómelos, en este caso, los, los estilos de, de bootstrap, ¿no? entonces, acá, si gustas, te voy a pasar, cuál es esa hoja de estilos, ¿ya? bien, y ya estamos, en el penúltimo paso, mira, ya, acá está, funcionando bien, está ok, sí, bien, voy a cambiar, voy a cambiar, eh, la, el aspecto, principal, bien, el ap, el archivo app.js, es el archivo principal, bien, por acá, yo tengo la plantilla de login, voy a copiarlo, y voy a, voy a reemplazarlo, acá, mira, lo voy a reemplazar acá, y esto de acá, ya no lo necesito, ¿ya? y esto va a tener una apariencia, a ver, si todo esto, ok, va a tener esta apariencia, ¿ya? entonces, te voy a pasar, eh, esto de aquí, punto 16, punto 17, ya, ya tienes lo primero, ¿no? entonces, modificar, ¿no? te voy a pasar todo el archivo, ¿cómo, cómo debería quedar? ¿ya? todo el archivo, para que sepas cómo va a quedar esto. entonces, esto quedaría así, ya todo este archivo, ¿no? reemplazar mejor, esto sería, ¿no? reemplazar, el archivo JDC, ¿no? con el siguiente contenido, bien, ahí está, esto es lo inicial, ¿sí? de ahí ya vamos a, a comenzar con la lógica, que es bastante, bastante rápido, un poco para, para ver, ¿no? cómo, cómo es que se ha hecho este loil, ¿ya? entonces, lo primero, una vez que yo ya tengo el aspecto básico, bien, le voy a importar, por acá vamos a utilizar un hook, ¿no? es un hook, es una funcionalidad, eh, de, de React, que se llama el useState, ¿no? esto lo vamos a obtener, de React, bien, y también voy a importar acá, Actions, y lo voy a obtener, de la librería que acabamos de instalar, Actions, bien, ya está, si yo, a ver, corro, en la aplicación no debería tener ningún error, acá le voy a poner el inspeccionar, y la consola de una vez, ya, para tenerlo listo, bien, ¿qué más tengo acá? el Actions, ok, eh, acá voy a construir, rápidamente voy a construir, ¿no? unos, unas reales de estado, ¿no? con el useState, estas variables de estado, bien, y van a tener, van a ser los datos que voy a enviar a través del servicio, en este caso va a ser, clave, ¿no? y usuario, y ya está, bien, ¿qué más voy a tener? voy a tener una función, bien, que maneje los cambios, los cambios, en los inputs, bien, la voy a llamar de esta manera, input change, bien, esto maneja un evento, bien, acá voy a desestructurar, el nombre, y el valor, ok, del target, set de este evento, bien, voy a crear nuevos datos, un nuevo dato, porque recuerden, en este caso, la única función que puede modificar datos, es setDatos, bien, no lo puedo modificar directamente, eso ya también, si por ahí, son conceptos, que vamos a ir viendo, ¿no? a través del curso, o sea, todo este código lo vamos a hacer, desde cero, no nada hacemos así como que, de frente, bien, entonces acá, vamos a decirle, estos van a ser los nuevos datos, que quiero asignarle, a la variable datos, eso, en eso consiste, este hook, ahora este hook, también lo que ayuda, es la interacción, entre tu código, y tu vista, o sea, todo lo que puedas modificar acá, se va a ver reflejado, o se va a ver renderizado, en la vista, bien, eso también es una ventaja, entonces tengo el handle input change, bien, y finalmente, por acá, tengo que tener también, el manejador, ¿no? una función que me maneje, el envío, del formulario, porque ahí tengo un formulario, ahora, este formulario, va a ser asíncrono, ¿ok? es decir, va a esperar, que se ejecuta una función, y de ahí va a continuar, con los demás, ¿no? con, eh, lo demás del código, ¿sí? bien, acá, lo que estoy haciendo, es detener el formulario, porque acá lo estoy haciendo, con una etiqueta form, acá detengo el formulario, porque no voy a utilizar, el formulario, ¿sí? y por acá, eh, por acá, vamos a utilizar, utilizar un código, a ver, bueno, acá, voy a utilizar, eh, la validación del código, bien, y digo, si es que, no pasa la validación del código, según el HTML, por ahí hay campos requeridos, puede ser un campo que sea, email, entonces, si no pasa, el, el, la validación, acá voy a enviar un consuelo, donde digo, simplemente, este, no enviar, ¿no? no enviar, ahí se queda, ¿ya? pero, ¿qué pasa si, eh, pasa la validación? es decir, no dejo campos en blancos, bien, lo que voy a hacer es, voy a consumir, el servicio con, con Ashes, bien, acá voy a poner, Axios, punto, post, bien, porque tengo que enviar la data, eh, a través del post, para que me pueda validar, acá voy a enviar los datos, que voy a almacenar acá, acá voy a almacenar el usuario, y la clave, eso es lo que voy a enviar a través del post, y, acá, coloco la ruta, que sería localhost, 3001, slash, usuario, slash load, ¿no? ahí está, ok, entonces, esta, es la, la línea de código, que yo debo esperar que se ejecute, porque esto va a tomar un tiempo, que son segundos, milisegundos, eso también va a depender del, del servidor, va a depender de la conexión de tu internet, ¿no? entonces, pueden ser unos milisegundos, entonces, yo digo, acá vas a esperar que esto te dé la respuesta, para continuar con, con el código de, de abajo, y acá es donde yo hago el console, a la data que me trae, ¿no? la respuesta de este servicio, bien, esas son, las funciones que estoy manejando, ¿sí? acá defino, dónde voy a guardar, lo que estoy escribiendo, en, en este caso, en las cajas de texto, acá manejo, los cambios, para ir guardando, lo que voy escribiendo, y acá también, lo que hago, pues, es ya manejar, el envío del formulario, ¿no? lo detengo, para que no se envía, ¿sí? valido, bien, y si todo esto, ok, envío los datos, ¿no? por el servicio, y ya, el último paso, es, asociar estos eventos, a los controles, ya, primero, en el formulario, acá, voy a asociar, el evento, unsadmit, ojo que este evento, unsadmit, no es el unsadmit, es un evento, es una propiedad, ¿no? que es propia de React, que simplemente, entonces, acá le digo, vas a ejecutar, la función, handle submit, ¿bien? y ya está, acá lo que he hecho, es asociar el evento, cuando se está enviando el formulario, que se ejecute esta función, handle submit, lo mismo tengo que hacer, con las dos cajas, entonces, lo voy a agregar, por acá, mira, voy a decir, que cuando hay, exista algún cambio, es decir, cuando estoy digitando, ¿sí? ¿qué va a pasar? voy a, ejecutar, esta función, handle input change, ¿bien? y el valor, que va a tomar, esta caja, ¿bien? va a ser, el del objeto, datos, ¿no? su propiedad usuario, ¿bien? y lo mismo va a pasar, algo parecido va a pasar acá, en la caja, de la contraseña, ¿dónde está esta caja? está acá, ¿no? ahí, solamente que acá, no voy a colocar, los datos del usuario, sino, lo que voy, escribiendo en la clave, lo que voy almacenando, en la clave, ¿bien? entonces, esto toma, lo del teclado, y lo muestra por acá, ¿sí? si todo esto, hasta el momento, vamos a ver, a ver, vamos a, ir acá, ya, ya está, no hay nada, ven, acá este warning, es de un logo, que quizás por ahí, estoy utilizando, pero no, no se ve, porque hay algún logo, me parece que hay un logo, por acá, no, no hay, no, no hay ningún logo, pero bueno, a ver, voy a probar, voy a colocar, F Mendoza, ¿no? que es el usuario, que es que, que recibe el web service, y voy a colocar cualquier, a ver, cualquier data, ¿no? cualquier, eh, y bien, mira lo que me responde, hay un error de 400, acuérdate que si yo ingreso, en el login, mal dos, eh, los, las credenciales cerradas, hay un error de 400, donde me dice, credenciales incorrectas, bien, y ahí lo tiene, ¿no? el error de 400, bien, este error de promise, es que él está esperando, en este, en esta línea de código, él está esperando, esta respuesta, pero no, no sucede, ¿sí? ahora voy a enviar los datos correctamente, del 1 al 6, y ahí está, mira, este es el resultado, ¿no? que te mostré, al inicio, ya, entonces te regalo el código, para que ahí lo, lo revises, lo chequees, entonces, acá sería, ¿no? agregar, ¿no? los controles, las funciones, para el control, de los datos, bien, ahí está, todo el código, para que lo tengas, si no copiaste, la URL del Sniper, no te preocupes, te lo envío nuevamente, bien, y eso sería, todo, por hoy, no sé si tienen alguna pregunta, por ahí, si está todo ok, si está todo claro, de hecho, esto es, una pizquita, de lo que haríamos, en el diplomado, ¿no? definitivamente, vamos a hacer más, recuerden que la aplicación, es la de un restaurante, ¿no? vamos a ver, esa interacción, ¿no? de poder actualizar, áreas de la aplicación, cuando se ingresa, del otro lado, ¿no? por ejemplo, pedidos, ¿no? y la cocina va a ver, esos pedidos, ¿no? esa toda esa interacción, como le digo, esto es un poquito, ¿no? de lo que vamos a ver, ¿no? entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si no, ya pasamos, este, con Freddy. Sí, Jonathan, gracias, mira, que, este, me has hecho justo pensar, que los temas que estamos tocando en el webinar, no es como inicia, el diplomado, para llegar a entender, que estoy seguro a algunos, les puede parecer, todavía, un poco, de un nivel, que no entienden, o entienden poco, es natural, pero los que ya vienen de otras tecnologías, que de repente ya trabajan con Java, y ahora quieren entrar a móviles, o punto net, esto les va a ser muy útil, les va a ser familiar, y eso es lo que queremos, con el webinar, contribuir un poco, a los que saben poco, a los que conocen menos, este, incentivarlos para que aprendan, y conozcan más, y a los que ya saben, pues, tienen un motivo, para entrar a tecnologías móviles, directamente, y los que están preocupados, porque quieren estudiar, una especialización, como una tecnología móvil, pero conocen poco, de programación, o han dejado de programar, ya hace, un tiempo atrás, créanme con esfuerzo, este, si pueden entrar al diplomado, quiero decir, el esfuerzo va a ser, en que gradualmente, vayan practicando, y practicando, porque el diplomado, le enseñamos, el lenguaje Swift, para iOS, desde cero, evidentemente, tiene un ritmo de intensivo, igual es en el caso de Kotlin, y por cierto, que ya Pedro, debe estar preparándose, para su parte, contribución, en el webinar, y en el caso, del backend, y frontend, React, está basado en JavaScript, igual, la parte del backend, vamos a trabajar, con JavaScript, y ambos, se hace, una sesión, y a veces, un poco más, de un repaso, una inducción, en JavaScript, porque si es un lenguaje, que todo programador, debería conocer, al menos un poco, entonces, mi comentario, va para animarles, a todos, a no rendirse, tampoco, que estamos poniendo, en el webinar, un nivel elevado, muy alto, para ya, conocedores, no, digamos, que está en el intermedio, son temas intermedios, lo que ha hecho Ken, y lo que está haciendo Jonathan, son temas intermedios, donde con un poco de esfuerzo, y seguro, los que ya están, tratando de entrar, a este campo de móviles, y programación moderna, en el front, y en el back-end, ya conocen algo, entonces, es muy difícil, cubrir a todos, el espectro de, de alumnos, o visitantes, que vienen al webinar, porque uno, tiene mucha experiencia, se aburren al tuque, cuando tocamos temas, muy, muy, muy básicos, y los que, están básicos, aún así, no están contentos, tocamos temas, un poco intermedios, y avanzados, podemos contentos, algunos, y otros no, es decir, yo quisiera, la comprensión de todos, que el único estímulo, es contribuir, es darles un poco, de semilla, para que comiencen a investigar, no están obligados, a entrar, a estudiar en la academia móviles, ni tampoco, seguir el diplomado, pero si, estos webinars, deben contribuir un poco, a inquietarlos, a decir, están pagando muy bien, en tecnologías móviles, y programación moderna, pero hay que hacer un esfuerzo, créanme, están bien buscados, los desarrolladores, y, y con buena paga, y no solamente en Perú, en todo, Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, claro, para Estados Unidos, ya tienen que entrar con el inglés, obligado, tómenlo como que es un reto, aprender inglés, y alguien lo ofrece, en tres meses, es algo parecido, no, no sé si la analogía sirva, pero, por ahí va, bueno, pues, gracias Jonathan, yo creo que las consultas, igual la vamos a ir respondiendo, por texto, porque todavía nos queda, la, la sesión, con, con Pedro, pero, ya estás en, listo, Buenas noches, con todos, sí Freddy, ya, Pedro, buena voz, qué bueno, y entonces, empezamos con Pedro, con el tema de Android, y, ya, ya lo vas a poner, adelante, Pedro, ok, gracias, gracias Freddy, por el pase, excelentes participaciones, de Ken y Jonathan, ahora voy a compartir, mi pantalla, permítanme un momento, por favor, me, confirman, por favor, si pueden ver la pantalla, sí, sí, está bien, yo me empujo mucho, gracias, bien, buenas noches con todos, mi nombre es Pedro Maita, soy, en este caso, líder técnico, para la empresa, MB Solutions, tengo, más o menos, alrededor de 12 años de experiencia, desarrollando soluciones, web y móviles, pero desde hace 6 años, estoy orientado más, a lo que es desarrollo mobile, mi experiencia, íntegra, la dedico más a, a lo que es Android, también conozco algo de, de IOS, digamos, nivel, podría decirse intermedio, pero más mi, mi pasión, va enfocado a lo que es Android, ¿no? Lo que voy a compartirles el día de hoy, es una, es un tema bastante interesante, lo que es, el framework navigation, y viewbinding con Kotlin, Kotlin, un lenguaje bastante utilizado hoy en día, hasta hace unos 2, 3 años atrás, teníamos tal vez la, digamos, la duda, ¿no? De, de si migrar o no migrar a Kotlin, porque, tal vez los nuevos, o haya personas que desarrollan aplicaciones móviles, lo hagan con Java, ¿no? Entonces, pero antes había esa duda, hoy en día, ¿no? Porque Kotlin es un lenguaje de programación muy robusto, aporta bastante al tema de la comunidad, o sea, hay muchas personas que trabajan en darle mantenimiento a Kotlin, y se aprende sencillamente, ¿no? A diferencia de, de tal vez Java que hay que, es un poquito más duro, codificamos más para poder tener resultados, con Kotlin, es todo lo contrario, por favor, les agradecería si todos puedan mutiarse, por favor. ¡DANIAL! ¡DANI! Uy. Daniel está ahí un poco. ¡DANI, por favor, atender a la niña! A ver si por ahí, por favor. Sí, hay que ponerle mute. Listo, genial. Gracias, gracias. Sí, sí, son las, son las curiosidades, ¿no? Que pasan en este tema de, este contexto que vivimos de pandemia, el tema del trabajo remoto, también lo hemos podido percibir, y, y hay que, hay que estar acostumbrados a eso. Bien, seguía comentando de que Kotlin, un lenguaje muy, muy robusto, y de la mano de Kotlin, vamos a ver estos dos temas, que es Navigation y View Binding, ¿no? Empezamos con lo que es View Binding, en este caso, para quienes no hayan visto, o han visto, por ejemplo, algo de Android, en Android, cuando se construye una aplicación móvil, hay una parte de diseño, y hay una parte, de lógica, la parte de diseño, está orientado, y, se trabaja con archivos XML, y la parte de, de lógica, viene a ser un archivo ya, voy a mostrarles acá, por ejemplo, este es el proyecto, este es un proyecto Android, digamos, cuando les comento, la parte de diseño es esto, nosotros diseñamos, en esta parte, lo que es el diseño de la, la cara, la presentación, la interfaz, y luego nosotros nos apoyamos, esta lógica se apoya, para hacer acciones, para, para que cuando yo le dé clic a este botón, ingresar, o este botón registrar, se apoye en una parte lógica, esa parte lógica, lo, lo ubicamos en una clase, y esta clase, por ejemplo, es esta de acá, en esta parte, yo tengo la clase, hay un momento, donde se hace la referencia, quiere decir, de que la parte lógica, tiene que encajar, o hacer referencia, hacia, a qué elemento, o qué vista, de, eh, mi pantalla, va a ser una acción, por ejemplo, si es que yo, al presionar clic, aquí, necesito hacer una referencia, ¿no? este de acá, este componente, que es el, por ejemplo, es el botón, es un material botón, al hacerle clic, tiene que hacer una acción, un evento clic, entonces, eso, se, se le conoce como referencia, en lo, para los, quienes posiblemente, hayan visto algo de Android, antes se utilizaba, el conocido, eh, la conocida función, fin view by ID, también, se trabajaba bastante, con lo que es, eh, la librería, Avatar Knives, eh, en la actualidad, ya, Android, con Kotlin, nos proveen una herramienta, muy, muy potente, que es el, view binding, ¿no? que lo que busca es, enlazar esto, de una manera, muy práctica, y sin incurrir en errores, ¿ya? ¿Por qué usarlo? Digamos, ¿por qué debemos usarlo? ¿No? Digamos, pero si a mí me funciona bien, de otra forma, ¿por qué debería pasar? Primero, porque, eh, solo hace, referencia a IDs únicos del diseño, ¿en qué, a qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo acá, este botón, Login, pero también puedo tener un botón, Register, le doy un ID, en mi aplicación, mi aplicación no solamente puede tener una pantalla, pueden tener N pantallas, y posiblemente pueda tener muchos IDs, que se repiten, entonces, al repetirse posiblemente, lo que hacen, y yo llamo acá, puede llamar, o sea, a un ID que no esté, no esté dentro de, de este marco de trabajo, y lo va a llamar, y en tiempo de ejecución se va a caer, eso es lo que puede pasar, en cambio, cuando yo trabajo con Binding, ¿no? Con View Binding, lo que hace es, solamente va a llamar los IDs que están en este entorno, que están en este marco de trabajo, esa es una de las ventajas, ¿no? Y lo otro es el soporte, que tiene tanto para Kotlin, y tanto para Java, eso es, eso es fundamental. La configuración, eh, es muy sencilla, demasiado sencilla, necesitamos solamente tres pasos, para llegar hasta este, hasta este punto, vamos a comenzar, por ejemplo, nosotros ya nos hemos adelantado un poco en el tema del diseño, ¿no? Eh, este diseño, eh, eh, corresponde al proyecto que vamos a ver en la, en el diplomado, importante, que también, eh, puedan ver, acá, siendo un pequeño paréntesis, esto, esta es la solución que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto, donde tiene que ver tanto en Android como en iOS, también se va a ver el tema de backend, entonces van a ver el tema de sockets, todo esta información que ustedes ven acá, o sea, todos estos gráficos que ustedes ven acá, son los prototipos en alta fidelidad, recuerden que, los proyectos, hay tipos de, de prototipos, tenemos prototipos, digamos, que baja fidelidad, o tipo mano alzada, que pueden ser algo así, ¿no? Digamos que, el clásico balsámico, hay quienes lo trabajan en papel, ¿no? En nuestro caso optamos por trabajar con prototipos de alta fidelidad, quiere decir que esto es el cómo se va a ver, ¿no? Esto es un plus, si alguien, por ejemplo, se presenta un proyecto, y va de la mano con su proyecto, su prototipo de alta fidelidad, el cliente ya sabe más o menos cómo va a quedar, ¿ya? Entonces, vamos, eh, configurando, lo que es el ViewBinding. Nos, nos indica el ViewBinding, que primero debemos entrar a lo que es el ViewGradle, el ViewGradle, en la, en el módulo. Vamos a ir acá, recuerden que, para un proyecto Android, se tienen dos, dos ViewGradle, uno que corresponde al proyecto, ¿no? Donde se registran, en este caso, más que todo, librerías, dependencias, pero que, hacen referencia al, al todo de la aplicación, y acá, si, en el ViewGradle, correspondiente al módulo, solamente son dependencias, con componentes que vamos a trabajar. Permítanme un momento, por favor. Entonces, el primer, el primer paso es esto, agregar, ViewFeatures. ViewFeatures, lo vamos a agregar acá, en el objeto Android. Y listo, y sincronizamos, la vamos a dar acá, en Sync Now. Importante siempre, que se hacen cambios, en esta parte, es darle al Sync Now, ¿no? De lo contrario, el proyecto no, no se va a enterar de que se, de la configuración de esta parte, ¿no? Es importante siempre ese Sync Now. Listo. Una vez que estamos acá, nos indica que debemos definir primero, acá, una variable de tipo global, ¿no? Global, porque va a tener alcance, ya sea en este método, o en otros métodos, si fuera de tipo local, esa variable debería estar acá, ¿no? Entonces, acá lo que debemos cambiar, es, es una variable, y acá le voy a llamar, a la, al Binding, de esta actividad. Entonces, acá es invertido, mientras que acá es MainActivity, lo que hace acá es, denominarle, Activity, MainBinding, de esa forma lo llamo. ¿Cómo es que, por ejemplo, una clase, hacer, va a ser referencia, o se comunica con, con la parte de diseño, la parte gráfica, ¿cómo es que hace eso? Lo hace por medio de este señor, que es el SetContentView. Esto se manejaba antes, con Binding, ya no es necesario, trabajarlo de esa forma, porque se puede incurrir en errores. Entonces, lo que hacemos es, eliminamos eso, y nos vamos a apoyar, primero aquí, ¿no? Vamos a trabajar con, con esto, para apoyarnos. Lo mismo, ¿no? Vamos a llamar, al ActivityMainBinding, acá tiene una función, que es el Inflate, el Inflate es el método, que permite asociar, ¿no? En este caso, un archivo XML, y luego, este Binding, obtiene el Root, y pasa, este View, le pasa al SetContentView. En resumen, prácticamente, lo que hace es, conectar, esta clase, va a conectarnos con acá, con este ActivityMain, con esto, hace la conexión. si nos percatamos, por ejemplo, acá tenemos identificadores, como Ibelogo, TV, ¿no? Que son, eh, sufijos, que corresponden, a los componentes, o vistas, que vamos a trabajar, para darle, un mejor orden, entonces, lo que hacemos acá, por ejemplo, yo quiero dar, al, hacer clic, a este botón, que es ingresar, haga una acción, tengo que ubicarlo, entonces, ¿cómo es que lo ubico? Yo voy acá, el Binding, es el que va a mandar, este Binding, Binding, punto, miren, automáticamente, solamente reconoce, los identificadores, los identificadores, que están, en esta vista, entonces, no hay, eh, no va a haber, o sea, no va a haber errores, ¿no? en esta parte, yo le doy clic, por ejemplo, acá, MBLogin, que es, el componente, que yo quiero, al hacer clic, me muestra algún tipo de resultado, entonces, le doy clic, y luego punto, ¿no? ahí tenemos acá, un método, que es el set, onclicklistener, y listo, y podemos mostrarle, tranquilamente, que al hacer clic, aquí, me muestre, me muestre un mensaje, el clásico, la mundo, por ejemplo, esperamos ahí, unos momentos, mientras que acá está compilando, ok, me sale aquí un pequeño detalle, a ver, esta de acá la voy comentando por ahora, regresamos aquí, perfecto, ya compiló, listo, ahí está, le damos clic a ingresar, y ahí está, me sale automáticamente este mensaje, ¿no? Hola mundo, este es el característico toast, que al, sale un pequeño mensaje, y después, luego de unos momentos, segundos, se, se oculta, perfecto, así de sencillo, es trabajar con el tema de Binding, ¿no? Para quienes hayan visto, otras opciones, como les comentaba, ahí el tema de, puede haber extensions, para los que trabajan con Java, lo trabajan con, con Butter Can Knife, se apoyan en una librería, Butter Can Knife, también se apoyan en, en el FinView by ID, el clásico FinView by ID, si ustedes ven tutoriales, en internet, van a ver que también lo hacen de esa forma, pero Binding, nos ayuda a, en este caso, como les comentaba, hacer referencia, desde la parte lógica, a la vista, de una manera muy sencilla, y para no incurrir en errores, ¿no? No llamar posiblemente, identificadores, que pueden estar, propagados en otros, en otras actividades, ¿no? si por ahí tienen alguna consulta, lo podrían ir digitando también, en el chat, para, de pasada, irlas, absolviendo, luego vamos a ver, estos, digamos, el tema de Binding, es muy, muy sencillo, no, más que todo, es un tema de, de práctica, ponerlo en práctica, utilizarlo, y, esto lo, esto por ejemplo, lo vamos a ver, ahora lo estamos viendo en una zona de pantalla, pero esto en el, una vez que inicie el diplomado, en los proyectos, en las clases, lo vemos en todas las pantallas, vemos el tema de las buenas prácticas, como les comentaba, es, según este mockup, ¿no? Este prototipo, miren, tenemos varias pantallas, donde, donde tenemos distintas formas, de llamar a los Binding, no solamente para esta actividad, sino también cambia, cuando se llama a un fragment, cambia, cuando se llama a un Recycler View, que tiene que ver para el tema de listas, y, y así, entre otros componentes más que vamos a utilizar. Luego tenemos, eh, lo que es, eh, Navigation Component, en este caso, Navigation Component, está diseñado para que, las apps, en este caso, puedan tener un flujo, un, una vista, una historia, donde, es como una pizarra, ¿no? Donde yo puedo ver la navegación de mi, de mi aplicación. Eh, hace muchos años atrás, cinco años, posiblemente cuatro años atrás, no tenía, no, no existía esto, ¿no? Eh, quien le sacaba ventaja bastante a Android, posiblemente era, iOS, ¿no? Con el Storyboard. Hoy en día, Android ya tiene esta, algo similar, ¿no? Que nos permite navegar entre, entrevistas, nos da una referencia de cómo es que yo puedo navegar, o cómo está concebida la navegación a través de mi aplicación, ¿no? Porque antes, antes no existía esta ayuda, no existía este framework, un framework bastante útil, y lo único que hacía era, yo veía esto, o veía esto, ¿no? Veía esto. Podía ver solamente esto, pero no tenía un router, o no tenía un, digamos, una ruta donde yo pueda visualizar, digamos, si este archivo se comunicaba con este archivo, ¿no? Si este activity, con esta activity se llegaban a comunicar, no existía eso. Hoy en día, ya nos, Android nos provee esta, este framework, bastante útil, pero es más que todo utilizado para que, eh, siempre haya una actividad principal, y esta actividad principal pueda, eh, habilitar el flujo de transacciones con lo que son los fragments, ¿no? Para que, hacernos una idea, por ejemplo, en un proyecto Android, todo el marco de trabajo, todo este marco de trabajo, es, se le conoce a una actividad, y las pequeñas partes que, que posiblemente yo pueda visualizar, ¿no? Hay pequeñas partes en un proyecto, van a, se denominan fragments. Por ejemplo, un caso típico donde yo puedo ver, cuando se utiliza una actividad, y cuando se utiliza un fragment, es, eh, digamos, una aplicación Gmail, ¿no? La aplicación Gmail, si ustedes se dan cuenta, el, lo que hace es, permítanme un momento, por favor. La aplicación Gmail, por ejemplo, tiene esto, ¿no? Tiene la pantalla, en esta parte tiene un menú clásico, que es el menú drawer, que se sobrepone, y luego acá, tiene, menús, ¿no? Tiene opciones. Si yo le doy click a una, a una de estas opciones, lo que carga, es lo de abajo. ¿No? Lo, lo que está acá, lo de abajo, va a empezar a cargar, ¿no? Pues ya sea en los correos no deseados, ya sea las, las promociones, etcétera, pero solamente cambia esa parte. Entonces, toda esa parte, es, se trabaja con fragments. Si yo lo trabajara con actividades, no podría tener ese resultado. ¿Por qué? Porque las actividades se sobreponen, ¿no? Eso es lo que va a hacer es, la actividad va a sobreponer a la siguiente, y lo va a tapar, y no voy a tener opción, a ver lo anterior. Entonces, ahí también enseñamos en esta parte, cómo es que, digamos, utilizar bien el tema de los componentes, en qué momento debemos utilizar una actividad, en qué momento debemos utilizar un fragment, cuando es fundamental hacerlo, y luego también, para quienes, desde el primer momento, están comprometidos, y tienen algún tipo de, de proyecto en mente, y tienen alguna inquietud con el tema de, de sus prototipos, también, de mi parte, les doy ahí la mano, para que puedan afinar el tema de los prototipos, un poco aplicando lo que es experiencia de usuarios, ¿no? Listo, seguimos entonces con, con Navigation Component. Tenemos dos puntos aquí, primero, lo que es el tema de conectar destinos, digamos, yo desde un fragmento A, quiero comunicar, hacia un fragmento B, navegar, hacer esto, no solamente a través de código, sino también a través de una parte visible, que eso también me ayuda bastante, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a codificar, vamos a tener esta opción, y luego vamos a tener algo que es, eh, relativo, es muy importante, que es SaveArts, el tema de los argumentos seguros, esto sí, eh, es muy importante, porque, es, es un golazo de parte de, de Android, porque, antes, por ejemplo, si yo quería comunicar desde la, vista A, a la vista B, ¿qué es lo que, qué es lo que pasaba? Por ejemplo, yo podía hacerlo, pero, yo podía definir aquí, en el A, yo definía, por ejemplo, un valor, data, y su, o sea, una llave data, y su valor era, permítame un momento, por favor, por ejemplo, esta, ¿no? Digamos, así, pero se entiende mejor, hacer esto, digamos, acá yo tengo A, esto es el B, yo definí acá, acá, por ejemplo, data, es igual, por ejemplo, a un entero, por ejemplo, uno, y acá, él estaba esperando, B, estaba esperando recibir data, data, de tipo entero, pero, a veces pasa de que, esta información puede ir cambiando, y puede ser de que, en un momento, yo ya, a data, ya no le asigne un valor entero, sino yo le asigne, por ejemplo, le asigne un string, por ejemplo, hola, digamos así, pero me olvidé cambiar en este punto, si yo compilo eso, tranquilamente, no va a saltar error, ¿Por qué? Porque, en este caso, al otro, en este caso, cuando se hace la compilación, no está probando toda esta funcionalidad, sino lo va a hacer, o lo va a detectar este error, en tiempo de ejecución, si yo me olvidé, en la recepción, definir el tipo de dato, que voy a recibir, pasa bastante, eso, se puede crashear, o sea, se puede romper la aplicación, puede dar una excepción, y se cae ahí, se queda ahí, eso constantemente pasa en las aplicaciones, con, esta parte, con lo que es el safe arcs, eso ya no va a pasar, ¿Por qué? Porque, definimos, en esta parte, el tipo, y, del otro lado, sí o sí, está enterado, de que tiene que recibir un tipo, y cuando yo voy a compilar, si es que yo no lo hago de esa forma, cuando voy a compilar, me va a saltar un error, y eso lo vamos a ver ahora, para eso, necesitamos hacer, igual, un tema de configuración, que es muy simple, nos ayuda bastante, este tema de, de la, de la documentación, que está en Android, la documentación, es muy, muy amigable, y, lo que yo estoy proyectando, tranquilamente, también lo pueden encontrar, en las fuentes oficiales, primero, es agregar, en el Big Gradle, nivel módulo, es acá, debemos agregar esto, las dependencias, en este caso, las dependencias para Kotlin, luego, debemos agregar acá, las dependencias para el project, listo, en esta parte ya, ya estaba agregado, a ver, sincronizamos, a ver, permíteme un momento, ah, ok, acá un detalle, no, nos olvidamos de esto, bien, perfecto, listo, una vez que sincroniza, importante siempre darle, el signo, porque, como les comentaba, el proyecto tiene que enterarse, de que se han agregado, nuevas librerías, y no, sino de lo contrario, eso no va a suceder, bien, lo primero que, que he hecho acá, es primero, tenemos este, el main activity, que es el login, luego me ha apoyado, en una, en un template, que nos proporciona Android Studio, que es, y le he denominado, main activity, este main activity, lo que hace es llamar, a un componente, que, que vemos en muchas aplicaciones, por ejemplo, el botón navigation, si yo le doy click activity, por ejemplo, new activity, yo voy a ver, varios templates, que me va a proporcionar, la, este ID, yo tengo acá uno, que es el, botón navigation activity, este botón navigation activity, lo que hace es, ya en estas versiones, trae lo que es navigation, trae este framework, ¿no? para, para que se hagan una idea, que es el botón, botón, botón navigation, es esto, ¿no? por ejemplo, es el, es la pantalla, de esta forma, y nosotros tenemos acá, en esta parte tenemos menús, ¿cierto? en la parte de abajo, y lo que cambia en información, es esta parte de acá, ¿no? hay aplicaciones, posiblemente una aplicación, puede ser la de Facebook, puede ser, puede ser, eh, la he visto a nivel de, eh, en, en IOS, lo he visto en, en lo que es, eh, WhatsApp, ¿no? la, las opciones las tienen en la parte inferior, si los hiciéramos de esa forma, como está en IOS, pero lo hiciéramos en Android, sería como un botón navigation, ¿no? me imagino que en IOS debe ser otro tipo de, eh, controlador. listo, esto entonces es lo que nosotros vamos a, vamos a visualizar, y vamos a ver la navegación entre, entre fragments, ¿no? al crear este menú activity, me crea también la parte de diseño, que es esta de acá, el activity menú, este activity menú, trabaja con lo que es el componente, button navigation view, este botón navigation view, va a trabajar con un menú, con un menú clásico, ese menú que viene acá, en la parte de acá abajo, estos menús, eso es lo que va a trabajar, y luego, tengo que definir acá un fragment, miren, vamos a cambiar acá la vista, para que sea el blueprint, esto de acá, este fragment, esto de aquí es el, lo que se está inicializando, y este fragment, es el que va a alojar, es el navigation, la parte gráfica, si se dan cuenta acá, en nav graph, hace referencia a navigation, y acá llamamos, while navigation, eso es donde lo ubicamos, aquí, navigation, mobile navigation, en esta parte, tengo dos opciones, verlo solo diseño, o verlo a nivel acá, un split, para ver código y diseño, miren, tengo esto, de esta forma, entonces, tengo estos dos señores, lo que vamos a hacer ahora, es, yo le voy a dar clic, a este botón, aquí, al login, y quiero que me lleve a este punto, no, me lleve a este de acá, entonces, acá hacemos un start activity, nos pide un intent, el intent nos, es la clase, que nos va a llevar hacia, desde el destino, del origen al destino, pide para eso, origen destino, base context, es mi origen, y en este caso, mi destino es, menú activity, la idea, listo, de esa forma, voy a hacer el tema, de la navegabilidad, primero de una actividad, hacia otra actividad, y de ahí ya vemos, con navigation, como es que se comunican, a nivel gráfico, y con algo de código, también, para el soporte, listo, yo le doy clic acá, y listo, miren, me llevo a esta ventana, que es el, button navigation, donde he definido, tres frames, lo que, lo único que cambia, es la parte de acá, la parte centro, todo eso es lo que va a modificarse, perfecto, entonces, permítame un momento, por favor, ok, tenemos estas tres vistas, tenemos estos tres fragments, lo que voy a hacer, acá es un ejemplo, de cómo desde esta parte, irme hacia el detalle, o sea, desde este punto, ir a un detalle, pero eso, también lo debo hacer acá, entonces, ¿cómo es que hago eso? yo, para eso, ya he creado, un fragment, ese fragment, se denomina, permítame por favor, ahora vamos a crear aquí, un fragment, ahí está el dashboard, vamos a crear acá un fragment, primero creamos un paquete, detail, acá vamos a crear, new, fragment, y acá le vamos a saltar, detail, dashboard detail, dashboard detail, listo, acá se hace un poco de limpieza, ignoramos algunas, algunas cosas que no vamos a utilizar, y, y perfecto, listo, entonces ya con eso, ya tengo mi detalle, yo creé ahí un fragment, este fragment, necesito llamarlo acá, en este punto, entonces, lo que hago es acá, le doy clic en esta parte, new destination, automáticamente, va a reconocer este fragment, dashboard detail, ahí está, ahí lo reconoce, ahí lo reconoce, y tengo la, la posibilidad, de este resto, ¿no? lo que habíamos visto en este punto, el tema de conectar destinos, desde acá, simplemente arrastro aquí, y listo, bien, ya tengo el tema de la navegación, digamos, la, la secuencia en parte gráfica, de, de cómo va a interactuar, desde este punto, hacia acá, ¿ya? tengo la opción también, y si ustedes ven acá, en esta parte, pueden percatar acá, miren, solamente antes había fragment, fragment, habían tres, actualmente se ha agregado uno, que es este de acá, dashboard, detail fragment, notése que acá, también se ha agregado una acción, una acción, donde le indica, que su destino, es este señor, es este de acá, bueno, es tanto leíble, desde esta parte de acá, de interfaz gráfica, como de la parte código, luego también le podemos indicar, para el tema de, de pasar argumentos, o pasar información, de un fragment, a otro fragment, para ver lo que es el, safe arcs, ¿no? los argumentos seguros, tenemos que indicar acá, al destino, a este señor, en esta parte, nos vamos a ubicar, en lo que son los atributos, y miren, acá tiene una opción, que es el, los argumentos, le damos clic acá, y nos dice que, le denominemos, le demos un nombre, yo le voy a colocar, el ejemplo clásico, data, el tipo, tenemos varios tipos, integer, float, etcétera, ¿no? Hasta podemos, pasar clases personalizadas, según lo que yo necesite, entonces, yo le voy a pasar acá, un integer, por ejemplo, listo, un integer, y le digo agregar, listo, bien, y miren, el destino, le he agregado acá, esta anotación, que es argument, le dice que se va a llamar, data, y va a ser de tipo integer, perfecto, entonces eso, ahora vamos a ver el tema de la navegación, si yo actualmente le doy clic aquí, ir a detalle, no hace nada, entonces nos vamos a apoyar aquí en, nos vamos a este punto, notese acá, que hay una diferencia también, en el tema de, cómo llamar el tema del binding, varía, porque esto ya es un fragment, no, entonces, listo, ya he hecho el binding, que hemos visto en la primera sesión, lo que debemos hacer es, identificar, cómo se llama el componente, o el view, al que le vamos a dar el evento, que es hacerle clic, y que nos lleve hacia un destino, es este de acá, qué nombre tiene, entonces lo buscamos aquí, binding, y vamos a ver, si es que este binding, tiene algún, algún ID, nos podemos apoyar acá, MB, es este de acá, MG Detail, si yo voy acá, fragment dashboard, yo me voy a la parte de diseño, le hago clic aquí, me señala este componente, material button, y me viene en el ID, MB Go Detail, lo que hace el binding, es eliminar en este caso, los underline, y lo trabaja tipo camel case, ¿no? MB Go Detail, listo, entonces aquí, lo que hacemos es, invocar a ZonClickListener, a ver, esto lo podemos, acá nos sugiere, que lo trabajemos, solamente en una línea, hacemos caso al ID, nos ayuda bastante, es un ID muy robusto, creamos un nuevo, método, el onViewCreated, y acá no, llamamos, nos sale acá, una excepción, porque nos pide, que aseguremos, de que no va a ser, nulo, este view binding, le pasamos acá, los signos de admiración, para asegurarle, que no es nulo, y luego, una vez que, le doy, click, al botón, lo que tengo que hacer, es agregar funcionalidad, para que me pueda llevar, hacia el detalle, antes, se trabajaba, con el tema de transacción, no, tenía que trabajar, con el fragment manager, este fragment manager, tenía que, iniciar una transacción, luego comitear, para que me lleve, de un fragmento, hacia otro fragmento, y era mucho código, en este caso, lo vamos a hacer, de una manera, mucho más sencilla, primero, ahí, lo que necesita, es, debemos definir, uno, el action, recuerden, que el destino, que el, el origen, disculpen, el origen, aquí, recuerden, que el origen, este origen, tiene un action, este origen, tiene un action, y ese action, es el que va, a llevarnos, hacia un destino, que es este señor, entonces, primero definimos, el action, ese action, es de tipo, nav directions, ok, y acá, tenemos que invocar, a dashboard, fragment, directions, ya, eso automáticamente, lo hace, automáticamente, crea, esta nueva clase, que es, dashboard, fragment, directions, luego, le doy click, y acá, hay una opción, miren, que dice, action, navigation, dashboard, to dashboard detail, no, y ya muestra, y miren, esto automáticamente, dice que, necesita que, se envíe data, y que data, es de tipo entero, entonces, yo tranquilamente, le puedo acá, enviar esto, un 2, puedo enviar un 3, como información, pero, ¿qué pasa si yo envío esto? Al querer compilar, me va a salir error, porque acá ya, miren, en una ya lo está marcando, como un, como un error, ¿no? Porque dice que requiere, un entero, y lo que yo estoy pasando, es un string, antes de hacer esto, que lo detecte el IDE, no lo podía detectar, digamos, yo podía definir acá, del otro lado, estaba esperando, el entero, pero, si mando un string, no había forma, que en tiempo de compilación, lo pueda detectar, ¿no? Eso es lo que pasaba, ahora, con esto, si nos asegura, de que, debemos pasar, sí o sí, de lo contrario, yo puedo poner el string, sí, pero no me va a compilar, ¿no? No voy a poder generar el APK, el instalador, para poder distribuir, ¿no? Entonces, esto es, esto es un, una buena, una buena idea, de parte de Android, ¿no? asegurarnos de que, efectivamente, los parámetros que voy a pasar, tanto, los que defino, como los que voy a recepcionar, por ambos lados, tengan esa seguridad. Listo, ya definí la acción, con esto defino la acción, y ahora, lo que tengo que hacer, es el, iniciar la navegación, entonces, eso lo hacemos, con Navigation, invocamos a, acá, a la clase Navigation, le decimos, FinNavController, le pasamos aquí, un View, pide que le pasemos el View, y luego que hagamos el Navigate, ¿no? Y le pasamos a Action, Listo, así, dos líneas nada más, antes, para hacer navegación entre fragmentos, creo que utilizamos, cuatro o cinco líneas, hasta un poco más, Listo, acá ingresamos, luego nos vamos acá a Dashboard, le doy, acá esta opción, y listo, me llegó al detalle. Ahora, como sé que estoy en, el detalle, como sé que me he ido a ese punto, necesariamente necesito recoger, la información que envié, ¿no? ¿Qué información he enviado? Acá solamente le he enviado, un número entero, entonces, pero necesito saber, si en verdad, lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el destino? El destino, es este señor, Dashboard, Detail, Frang, es este, este punto de acá, ¿no? Es acá. Miren, actualmente está con ese texto, entonces yo voy aquí, tenemos un Frame Layout, lo recomendable, y una buena práctica, es trabajar con Constraint Layout, ¿no? Constraint Layout, para quienes posiblemente hayan visto web, ¿no? Hayan trabajado con Dips, digamos, en Android, se le llaman Layouts, a este tipo de contenedores, y estos contenedores tienen hijos, y cada contenedor le da una, una, le da una flexibilidad, a los hijos, de poder comportarse. tenemos uno de varios tipos de Layouts, uno de los más utilizados es Constraint Layout en la actualidad, porque le da flexibilidad a los hijos de moverse como una pizarra, por donde quieras, tú pones el elemento, digamos algo así, llevo una paleta, arrastro el botón, y lo llevo por aquí, por acá, por esto, ¿no? Puedo hacer esto, puedo jugar. Antes, digamos, hace tres, cuatro años atrás, no teníamos esta opción, ¿no? No teníamos esta opción de poder hacer esto. No había este tipo de Layout, felizmente ya tenemos este tipo de Layout, que nos ayudaba muchísimo. Bien, entonces acá, igual, puedo hacerlo en esta, en esta parte, o también tranquilamente lo puedo imprimir en un mensaje, digamos que no alimenta información ahí, pero sí en este punto. Acá hacemos un view on created, ¿no? On created, on view created, acá, en este punto. ¿Cómo recogemos la información? Lo vamos a hacer, aprovechando también, lo que es, navigations. Permítame un momento, por favor. Bien, acá definimos, por ejemplo, valdata, decimos que va a ser igual a, dashboard detail, por ejemplo, aquí tienen, dashboard detail fragment args, este señor, está ubicado acá, por ejemplo, los argumentos, hace referencia a este identificador, y acá, argumentos. Luego le doy click, y tenemos la opción, from bundle, y acá le decimos que, requiere los argumentos, ¿no? Y acá ponemos punto, y miren, automáticamente detecta que lo que necesite es data, ahí está, y ya lo setea, setea esta información, lo va a setear a esta variable, y entonces yo aquí, lo que puedo hacer es esto, ok, listo, como lo que, aquí lo que está esperando es, un texto, y este es un entero, lo que acá nos da una facilidad, de hacer esto, ¿no? Perdón, exacto, de que no incurra en error, y luego compilamos. Muy bien, le doy click a ingresar, estoy en este punto, en el dashboard, le doy click acá, ir al detalle, y, y este, ven, si ustedes ven, la parte de acá abajo, vamos a ver, creo que se muy, vamos a compilar nuevamente, ahí está, ahí está, lo ven acá, ¿no? ven en esta parte, está entre las llaves, está el número cuatro, ahí está, ¿no? De esa forma, se está asegurando, de que yo, lo que yo estoy enviando, desde el origen, al destino recepciones, el tipo de dato, que corresponde, ¿no? Como les comentaba, esto antes, era un poco, era muy, era no complicado, pero era un riesgo, ¿no? que involucraba, que la, que yo, por el ajetreo, porque, en el origen, sí, definí bien, pero en el destino, me olvidé, posiblemente, me olvidé el tipo de dato, ¿no? Entonces, incurrías en este tipo, de excepciones, y eso hacía, que la aplicación, se cayera. En cambio, con este, con esta, este complemento, que viene con navigation, que es SafeHarks, ya nos, nos da la seguridad, de que lo que voy a recibir, o sea, lo defino, en la parte gráfica, que el destino, envía un tipo de dato, y que la recepción, sí o sí, lo va a recibir, va a recibir ese tipo de datos, ¿no? Y eso lo, eso tenemos, esa gran ayuda, de parte de este, componente, que es navigation. No sé si por ahí, tienen alguna consulta, ya para ir finalizando. Sí. Freddy, eso sería todo de mi parte. Ya, muy bien, Pedro, muchas gracias, y como siempre, muy diáctico, y espero que, muchos que están en Android, o vienen de Java, pues, les haya sido útil, y a los que no conocen Android, todo esto segurísimo, garantizado, que a mitad del diplomado, ya deberían estar aprendiendo a usarlo, y con total entendimiento, puesto que el curso inicia, reitero, desde aprender, en este caso, Kotlin, aprender todo el flujo de desarrollo en Android, y así ir avanzando hasta crear una experiencia de un aplicativo completo, consumiendo servicios desde la nube, que en el diplomado se aprende a hacer esos servicios, y también usando base de datos local, Android usa SQLite. Bueno, ese es un pequeño resumen de lo que podrían aprender, pero si tienen alguna consulta, desean conversar en la parte técnica, o con algún instructor, o conmigo, que soy el director, más soy, digamos, un facilitador, encantadísimo, y, bueno, vamos a entrar entonces, con el permiso de Pedro, vamos a entrar al sorteo, Carla, voy a compartir mi pantalla, o compartes tú, cómo nos organizamos, creo que tú compartes tu pantalla, porque vas a hacer el sorteo, usando una herramienta de web, para que sea transparente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, estamos bien. Sí, yo voy a compartir mi pantalla, para poder ver el sorteo, con todos los nombres que están registrados, a ver, un minuto, para poder compartir la pantalla, ¿me avisan si visualizan mi pantalla, por favor? Sí, se ve muy bien, Carla, adelante. Estos son todos los registrados, hasta Geraldine. ¿Cuántos son? Tenemos 36 registrados. Perfecto. Entonces, vamos a copiar, a un sistema web, ¿qué hace el sorteo, no, Carla? A ver, ya están, copiados todos, los... Sí, está filtrado, para que no, se puedan repetir, está revisando, y los duplicados, los he estado eliminando. Claro, vamos a sortear primero, lo que es... No lo permitiría, ¿no? Claro, vamos a sortear primero, lo que es la media beca, la media beca, o... La media beca. La media beca, dos veces, las dos media becas, y luego el sorteo, de la beca. Listo. A ver, vamos. Contamos, tres, dos, uno, dale. A ver, voy a quitar los otros duplicados. hay algunos que todavía están repetidos, ¿no? Justamente eso indicaba, que no permite, que se dupliquen. Antes de dar el resultado, hace una verificación. Ya, ahora sí. Ahora sí, un, tres, dos, uno, dale. El resultado, Javier Rosas Cuellar, ella beca. Tienes unos, tres segundos, para responder, si no, volvemos a sortear. Él es ex alumno de nosotros, ya llevó varios cursos también. Ah, sí, bueno, es un premio. ¿Está presente? Sí, claro, está presente, tiene que estar presente. Ahí está Javier. Felicitaciones, Javier, tienes una media beca en el diplomado, y puedes coordinar con la señorita. Confírmano, por favor, si vas a usar la media beca. Si no, da la oportunidad a otros, ¿no? Que podrían estar interesados. Vamos por el segundo sorteo, mientras que, por interno, Javier nos va, este, consultando, alguien que tú, y si, después del último sorteo, les mandé lo que es el link de mi whatsapp, para que puedan contactarme. Sí, en caso que alguien sale sorteado de las semidecas, y por X razones no puede usarlo, no es transferible, entonces, sería bueno que nos indique en el iterín del sorteo, que no va a poder usar, y podemos volver a sortear y dar la oportunidad a otro, y así hasta que, este, puedan cubrir esas dos semidecas, que ya ha pasado antes, que, eh, sorteamos las semidecas, y uno, no pudo, y, eh, ya no había forma de, de buscar a alguien más, ¿no? Que cubra ese espacio. Listo, entonces, no, no, por el siguiente sorteo. A ver. Sí, tres, dos, uno, la segunda semideca. Patrick Cuadros Quiroga. Correcto. Patrick, tienes unos segundos para responder, si estás presente, si no estás presente, pasamos, ahí está. Muy bien, Patrick, aquí, tenemos la oportunidad de, de llevar el curso con una semideca, por favor, Corrina, en el iterín, para que, este, tome nota, por interno, a través del WhatsApp. Y, listo, creo que, habría que seguir ahora con la beca, sin mucho preámbulo, y, ni, ni tanto, suspenso, nos vamos, Carla, esta vez contamos hasta cinco. Sí, a ver. ¿Listo? Ya, eh, listo, a ver, eh, contamos. ¿Usted cuenta? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Lanza. Sí, el nombre, la ganadora, es, Giraldin, Tineo, Saavedra, eh, si estás presente, acá has ganado una beca, con todos los, los mismos derechos de alguien que, que paga el curso, Giraldin, espero que, no digas que no, no estás presente, una especialización, si no estás presente, lo perdimos. ¿Cómo vamos? Tienes que confirmar en unos segundos. Creo que no está. No, no me encuentro. Por ser una beca, creo que vamos a encontrar hasta cinco, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, perdió la, perdió la beca. Pasamos a volver a sortear. Me debemos a sortear. Sí, qué pena. De nuevo, contamos hasta cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dale. Edwin Cueva, Guamán. Edwin, presente, Edwin, eres el feliz ganador de la beca completa del diplomado, espero que lo sepas a aprovechar, muchas veces cuando es gratis no se aprecia, yo sé que no es tu caso, y espero. Señor Freddy, me informa Kelly que el link está en Facebook. Pero hemos contado hasta cinco. Acaba de. No tiene tanto retraso. Hace un rato le acabo de escribir a Kelly que estaba conectada desde Facebook, solo que Facebook está retrasado unos minutos. Te pueden mandar el WhatsApp de la conversación para ver la hora, porque ahorita son las 10 y 22, y no puede, si es 10 y 21, ya pasó un minuto de sobra que no puede ser, habría perrío, no le podemos dar un premio consuelo, pero de eso trata el sorteo, ¿no? Te pueden mandar la conversación, la copia por WhatsApp. Sí, a ver, un minuto. Porque ahí sale la hora, ¿no? Sí, Un segundo, por favor, para aclarar. Sí, lo que es seguro es que vamos a respetar tu premio y ya estamos corriendo por interno, tanto con la señorita que recién acaba de avisar y tú, por favor, Edwin, te comunicas por interno y de plano ya ganamos la beca. De esta manera estamos terminando el webinar, gracias por estar presentes, nuevamente gracias a todos, por favor todavía no apagues, hay que compartir la despedida, el curso, que deberíamos tenerlo visible sobre el inicio, pero vamos a ver aquí, acá está el inicio, entonces lo he dejado en la pantalla, unos minutos para que tomen nota de los teléfonos, de los WhatsApp, y bueno, les esperamos a quienes estén interesados, si quieren hacer consultas, tanto de la parte comercial como de la parte técnica, encantadísimos de poder ayudarles. Hasta otra oportunidad, vamos a dejar prendida la pantalla, y vamos a parar el audio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.